El deporte de las patadas es filoso y cruel, lleno de historias que emocionan, pero también rompen el corazón al estar marcadas por momentos clave, errores en instantes inoportunos y por decisiones puntuales que se toman tanto dentro como fuera de la cancha. Basta solo un segundo de desconcentración, aún uno menos dentro de ese 100% de un esfuerzo que define el destino de una lucha, un equipo, un torneo y de todos sus protagonistas. Cada acontecimiento suma en el anecdotario de vivencias, de hechos y de logros para ese proyecto, que sin importar su nombre, rara vez cuenta con la solidez suficiente para sobrevivir en los empastados de nuestro país, acostumbrados a ver nacer y morir a una infinidad de coloridas franquicias. No obstante, en dicho carrusel hubo una que se mantuvo por 15 largos años, habitando en territorio hostil, con clima infernal y cuyo entorno les jugó a favor para dominar el clausura 2006, en el que liderados por un mariscal guaraní y nutridos con una plantilla sobrada en carisma, se convirtieron en los campeones sin corona de nuestro querido, pero también despiadado, fútbol mexicano. La historia de los jaguares de Chiapas inició en 27 de junio de 2002, cuando en el centro de convenciones del poliforme sonamericano, el presidente del grupo Pegaso, Alejandro Burillo, anunció en conjunto con el gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, la creación del equipo con sede en el Víctor Manuel Reina, de Tuxtla Gutiérrez. Su origen se lo deben directamente al Veracruz, que ese año ascendió al derrotar a León en la promoción, con lo que habría dos instituciones jugando en la ciudad, debido a que seis meses atrás, Elia Rapato se mudó al puerto, por motivos administrativos. Fue así que el primo de Azcárraga, que ahora contaba con tres equipos, incluyendo el Atlante, tomó la decisión de extender la franquicia y darle vida en otra locación para que surgieran los felinos. Concebido, según él, como un proyecto de vida que brindaría futuro deportivo y social, vale la pena destacar que gracias a ello, y casi 60 años más tarde de que se instauró el profesionalismo en nuestro país, la región donde se encuentra el Cañón del Sumidero sería apenas la segunda del sur, en gozar de un cuadro de primera división. Antes de eso, los únicos que tuvieron dicho beneficio fueron los Jarochos, no solo con el Tibu. El balón en México está prácticamente centralizado y parece desdeñar, como sucede en casi todos los ámbitos de la sociedad, a una zona geográfica rica en talentos y cultura, pero que históricamente ha sido condenada al menosprecio, la marginación y el segundo plan. Es más fácil encontrar diversos representativos en la segunda y tercera división, y aunque me encantaría platicarte sobre los equipos coloridos que abundan en la zona, esta vez me limito a mencionar a los ancestros de nuestro protagonista, es decir, el Club Atlético Chiapas, fundado en 1999, y a los Chimbombos de Cintalapa, concebidos en el año 2000. Ninguno de los dos logró irrumpir en el máximo plan, algo que el sucesor conseguiría por primera vez en la apertura 2002, al caer ante Tigres 3 a 1 en el Estreo Azul, pues su casa todavía no estaba lista para recibir a los fanáticos, debido a obras de reconstrucción. El primer duelo, una llamada Cueva Naranja, se dio unas semanas después, el 17 de agosto, con un más bravo haciendo los honores, y la victoria inaugural será en la fecha 4, al derrotar de visita al San Luis con un tanto de Lucio Filomeno, además del penal detenido por Alan Cruz. No obstante, el semestre fue bastante complicado, y con tan solo 3 victorias, 7 empates y 9 derrotas, no solo se quedaron sin liguilla, sino que también pelearían por la salvación, y consiguieron en los últimos dos juegos del torneo siguiente al vencer a Cruz Azul y Tecos. También habría un cambio de administración, ya que el nuevo comprador fue Antonio Leonardo Castalón, dueño de las farmacias del ahorro. El despertar se daría hasta el claustro a 2004, cuando el equipo vivió su mejor torneo en la historia y fue superlíder con 42 puntotes, al perder solo un encuentro, establecer la marca de 17 duelos invictos. Sin embargo, la liguilla hizo su magia, y en un pestañeo quedaron fuera tras caer 4-3 en el global contra la máquina de la Cruz Azul. Por cierto que ese plantel ya contaba con una base importante, como Omar Ortiz, Felipe Ayala, Everaldo Barbosa y Salvador Cabañas, todos ellos la columna vertebral del torneo que estoy a punto de narrarte. Desafortunadamente para la causa, los siguientes certámenes no fueron prolíficos, y se decidió por cortar la cabeza de José Luis Trejo. Además del turco Mohamed y Fernando Quirarte, con lo que se dio la llegada de Luis Fernando Tein, de la mano del flaco logró una verdadera hazaña tras pegarle 4-3 a la América en la jornada 12 del clausura 2005, cortando la racha de 28 partidos sin perder que ostentaba a su rival, la más larga en toda la historia de la liga mexicana de fútbol. Con ello el profe se ganó la confianza de planificar la apertura y clausura 2006, y uno de los ajustes a trabajar fueron los jóvenes, ya que la ausencia de ellos provocó que perdieran 3 puntos al no cumplir con la regla 20-11, por lo que trajeron a Alex Diego. Llegó desde los Pumas, además de 7 elementos provenientes del Salamanca en la primera A, Adrián García Arias, Álvaro Sarabia, Lucas Esparapani y Omar Pérez fueron las bajas, y entre los que sonaban para llegar estaban Facundo Bombín, Patricio Ormazábal y Hugo Droguet, pero principalmente Carlos Casartelli, con quien se cayeron las negociaciones y recaló en tecos. Por este motivo el cuerpo técnico viajó a Argentina a buscar delantero, y pese a que el hermano del capitán Furia aseguró estar satisfecho con su plantilla, la directiva se vio generosa y trajo también a Sandro Sotil, ex Necaxa, que eligieron sobre Raimundo Nonato, además de su contratación más importante en la campaña, Walter Jiménez. El orito llegó a los escualos, a quienes llevó un superliderato tras hacer dupla con Cautemo Blanco, y en donde buscaría generar la misma conexión con responsables del gol, el Mariscal y Carlos Ochoa, había tenido una campaña destacadísima, en la que fue el único mexicano dentro de los 10 máximos anotadores. El michoacano quedó a solo dos dianas de llevarse el trofeo de Capo Cañoneri, y aseguró que para este nuevo arranque, los judos evitarían dejar puntos en el camino, comieras a ingresar a su segunda liguilla en ocho turnos jugados. Con el arribo de Isaac Romo, proveniente de Chivas USA, quedó cerrada la lista, que tuvo Algato Ortiz, Herubey Cabuto, y Humberto Martínez como arqueros, Omar Monjadas, Ismael Fuentes, Heriberto Ramón Morales, Gabriel Palmeros, Omar Rodríguez, Eduardo Isela, y nuestro amigo particular, Melvin Brown, fueron los zagueros, Everaldo Barbosa, Walter Jiménez, Felipe Ayala, Alex Diego, Jorge Manrique, Gilberto Mora, Chuy Gutiérrez, y Miguel Gómez Palapa, se adueñaron de la media. En la delantera estaríamos que ya te conté, además de Raúl Enríquez y el negro Sandoval. Como todo vale en el fútbol, también se determinó regresar a lo largo de los sábados a las 3 de la tarde, tiempo más que complicado por las condiciones climáticas de la región, como verás a lo largo de este documental, es una ventaja que no podemos dejar pasar, pero debemos estar muy bien físicamente para que no nos afecte y sacar así los mejores resultados en nuestra casa, señaló el técnico Jaguar. Con la intención de ponerse a tope, los chiapanecos se fueron a Acapulco, y tras unos días en Tuxtla Gutiérrez se trasladaron al centro del país para jugar amistosos de mayor exigencia, ya que no encontraban rivales de peso en el sureste. Al Zacatepec lo derrotaron 2 a 1, y frente a Atlante igualaron a unos, en lo que fue un juego extendido con dos partes de 60 minutos cada uno, también se midieron al San Luis en la ciudad de Querétaro, y cerraron con derrota de 3x2 en Ceú ante Pumas, con solo una semana faltante para arrancar. Frente a las chivas en la fecha 1, el equipo está bien parado y encontrándose en la cancha, tengo los jugadores necesarios para realizar un buen torneo. Regresamos esta tarde a casa para afinar detalles y comenzar con el pie derecho el fin de semana, expresó el flaco, listo para un partido de 6 puntos, ya que compartía grupo 3 junto al rebaño, Cruz Azul, Tigres, Atlas y Monterrey. Por cierto, que los rojiblancos arribaron con grandes expectativas, pues Hans Westerhoff, ese que los llevó al subcampeonato, regresó a poner orden tras la paupérrima campaña de Javier Ascargort. Aún así, la ventaja era para los de casa, ya que ni Adolfo Autista ni Osvaldo Sánchez estarían presentes, debido a las suspensiones que sufrieron por engancharse en su eliminación el semestre pasado frente a Toluc. Hablando de ensalzarse, el duelo tendría un picor especial debido a que Sandoval se mediría a sus excompañeros, luego de haber salido del club por sus constantes indisciplinas, por lo que calentó la previa al prometer que daría a pasar un mal rato a sus marcadores, que entre broma y broma mencionaron que frenarían su desequilibrio a patadas. Con María Inés como madrina, el anfitrión se tomó la foto antes de que Melvin y Ramón fueran al volado, en lo que Tena daba sus predicciones de la temporada. El zurdo daba instrucciones en la privacidad del team back, Allala se abrochó sus agujetas y un minuto de silencio se guardó para la mamá del bofo. Antes del silbatazo que inauguró la temporada, el técnico neerlandés miraba con clase, pero su planteamiento se hundió en 180 segundos debido a talavera y sus manos de mantequilla, que le dejaron la mesa servida a Ochoa, la ventaja inmediata casi se duplica con un disparo, y aunque el de Rosa se lució con un par de atajadas, no pudo evitar que el orito se estrenara con su nueva camiseta, al aumentar los registros. El agoyo para Chivas no solo venía del aire, sino del rival, que causó estragos, pero también acusó los daños en el físico debido a la lesión de Carlitos, que salió con menos de 15 minutos jugados. José Gutiérrez tomó su lugar, Salcido tiró el primer zapatazo del redil, directo a las garras del gato, y toda la visita se quería devorar a Juan Rangel por una mano que no sancionó como penal. Sansón remató en el córner sin mucha fuerza, Cabañas probó al discípulo de Osvaldo que contuvo metralla, Omar fue pintado de amarilla por pelear la bocha con exceso de testosterona, el guardameta capturó un centro más, luego recostó ante el toque de palmeros, y el venado se quedó muy cerca de empalmar de media vuelta, pero no llegó. El Sasa levantó un envío a tierra de nadie, y una caída de Diego Martínez abrió la puerta del descuento, gracias al penal del Moncho. Los zapatíos perdieron su chance de igualar cuando fallaron frente al cancerbero, pero ni eso ni el calor disminuyeron los ánimos en la grada, tuvo que ser una falta de pineda en el ombligo del campo lo que condicionó el partido, ya que por una acción incomprensible el recién llegado se llevó a la roja en un debut para el olvido, donde acuchilló a sus compañeros. Y es que el gonzo llegó limpio a la bola, pero del tobillo de Gutiérrez, que salió en camilla mientras Vergara miraba con seriedad desde su palco. De cualquier manera los de la capital de Jalisco se envalentonaron con un par de llegadas, y Rodríguez tacló un contrario para detener su embate, lo que le costó la preventiva. El centro de Barbosa fue una desgracia, Puentes remató en un córker, a Gabo lo pintaron de ámbar, y el que vendía laos en Mazatlán, cada vez sirve uno de limón, pero el felino evitó la igualdad, Santana también se animó, y Westerhoff tomaba agua para refrescarse. Aunque casi se atraganta el lo feo que le pegó el camisa 15, antes de que los suyos cedieran otro córner en la última del primer tiempo. El dueño de Omnilay firmó camisas cual rockstar, y en el arranque de la otra mitad, a una patada por detrás le costó la ocre al Tarzán. Una pelota se pasó por todo el rectángulo sin hallar al matador, y Sandoval cumplió con su promesa de ser una pesadilla, cuando provocó la segunda cartulina del Mazza, que casi se salva de irse con un silbante al que se le olvidó, que ya lo había castigado previamente. Con nueve hombres apareció el vendaval de Jaguares, que entre pistolazos y centros mantuvo ocupado el guardameta, y la única manera de quitarse el asedio fue con un manotazo sobre el Mochiteco, que le costó una bancada al chileno. Eberaldo tiró otro cañonazo, respondido con un champurrado de lágrimas servido por Morales, y entonces llegó la tercera mordida, algo fortuita debido a un zurdazo que se les dio en la cabeza de Lorito, para dejar sembrado a Talavera. Ya con el contrario, completamente muerto, los chafanecos buscaban el aumento de sus registros mediante cabañas, pero entre el portero, la mala puntería, los fueras del lugar y las infracciones, se preservó la ventaja de dos. El amor propio de las chivas era insuficiente, y como las piernas ya no daban fuera de un revulsivo, ingresando a Borboa por el venado, en lo que Walter fallaba por querer comerse todo el pastel, un periodicaso sumó a la estadística. Jiménez esta vez sí se vio compartido, pero tocó demasiado fuerte, y la gente se resguardaba de los rayos UV con máscaras de luchador, que de una vez te avisos eran muy comunes a lo largo de este video. Alejandro Vela sonó a los amonestados, y con la finalidad de sumar minutos en la ya mencionada regla, llegó el ingreso del exdiego. Alfredo se quedó con un pase filtrado, y miró en primera fila cómo reventaron su tubería, en una práctica de tiro al blanco incesante, a la que para su desgracia le quedaba un poco más. El negro Sandoval bailó sobre Reynoso, que se enganchó con un puñetazo a la espalda baja, pero se salvó de la roja por la compasión arbitral. Para darle estregua, Tena llamó al autor del doblete, y le dio su lugar a Miguel Gómez, en lo que se quemaba en los últimos instantes con una tarjeta sobre Brown. Ramón mandó un cobro hasta Palenque, y con ello se acabó la desgracia de Guadalajara, que se marchó con la cola ante las patas, y declaraciones del dueño, que lo llamó ardido a su exjugador. Luego de la victoria, tocaría salir por primera vez de casa para viajar hasta Aguascalientes, con la mala noticia de que en siete partidos al Necaxa solo lo habían vencido una vez, pero también con el aliciente de que su DT solo tenía una derrota en los últimos once duelos, mientras que su oponente llevaba cinco consecutivas, tomando en cuenta el torneo pasado. El encuentro fue rocoso y de pocas oportunidades, por lo que hasta el 16 llegó un cabezazo muy encima. La réplica fue soltar un chispazo que apenas electricizó un costado del marco, y la mira chueca fue un tenor en este accidentado partido, que no se inauguró gracias a la pata salvadora de Ortiz. Espinosa se llevó a la preventiva, y Fuentes se le unió posteriormente, lo que provocó una pelea. Después de salir en el carrito de las desgracias, Mario Pérez regresó al jardín, y el gato tiró un largo despeje que fue peinado a tierra de nadie, dentro de un duelo donde pasaba muy poco. Alfredo Moreno le aprendió cómo venía, y puso a chambera al cancerbero, que resolvió atinadamente. Otro chispazo impactó en la publicidad de Converse, y los de Naranjas se animaron a ir al frente cerca del descanso, pero su intento más peligroso fue un disparo que obligó al salto de Iván Vázquez Mellado. De regreso Germán Arredondo fue por los visitantes, que tal vez se retrasaron en el vestidor, porque el coach sacó a Sandoval para darle minutos a Sotili contra su ex equipo. Bajo los tres palos reposaba la máscara de Blue Demon, en espera de que su dueño la presumiera en algún gol, como marcaba la tradición, pero las escasas llegadas fueron del rayo. Fabiano pateó de tres puntos, Heriberto Ramón impactó desde fuera hacia los guantes de Mellado, Lorito le pegó a cualquier parte, y por un golpe en el rostro fue necesario atender a Barbosa, que se comió un contacto accidental. Tresor Moreno abandonó el campo para dejar sus hitos al cedo. Cabañas reventó una tribuna, el número 17 estuvo cerca con un izquierdazo, Cabrera fue castigado con tarjeta por realizar una falta cerca del cajón, y ni así los sureños encontraron algo de claridad en un juego donde había más amonestaciones que peligro. Jiménez soltó un chancletazo de lágrima, y la más peligrosa a 10 del final fue a la de los rojiblancos, que abollaron la carpintería antes de que un coletazo viajara hasta los asistentes. Salvador cruzó mucho su intento dentro de la caja, y cuando la gente ya se iba para evitar el tráfico, se vieron sorprendidos en la última del partido, pues el chango recortó con maestría y la mandó a guardar como el crack que fue, y de quien seguimos lamentando su repentina muerte ha causado un cáncer a principios del 2021, con apenas 41 años cumplidos. Con genialidad se resolvió un encuentro al que nada le pasaba, y las fuentes se iluminaron, mientras la turba que abuchó sus propios futbolistas se quedó afuera en su intento por regresar. Con el tanto agónico llegó la primera caída de la temporada para los chapanecos, que ahora recibirán un San Luis surgió de puntos, ya que luchaban por el no descenso. Los potosinos se encontraban en un estado crítico, que aumentó durante el choque ante Toluca en el Alfonso Lastras, donde un aficionado de 18 años, integrante de la tribu, perdió la mano derecha cuando él explotó un cohetón en la tribuna sur del inmueble. Inmediatamente el visor de la comisión, Antonio Marrufo, llamó a una ambulancia en la que se lo llevaron, pero no se fue solo, ya que un aficionado de 70 años sufrió un infarto en pleno cotejo. Después del traumático incidente y de la derrota ante los Diablos, el equipo de Raúl Arias buscaría su primera victoria ante Jaguares, que necesitaba un solo gol para llegar a los 200 en su historia. Luego de los mil saludos, las reuniones y la señal de la Santa Cruz, giró el esférico en pleno miércoles a las 3 de la tarde. Ochoa envió su disparo directo hacia los asientos vacíos, pero los pocos asistentes se entusiasmaron gracias al mariscal, que martillando iluminó los cartones al minuto 6, y la mala comunicación del pito y con su compañero regaló un tiro de esquina, desde donde se agitó la escuadra. El inicio fue abasallador, aunque mediante trazos sin tino se equiparó el ritmo, hasta que el grande recostó para contener un ensayo quemante del orito. Reina dejó ir el empate, Camañas no llegaba ni en patines al pase bombeado que le hicieron. Una de las máscaras más feas hizo su aparición, a la par que sonaba el tambor, y Sandoval se la acomodó con el muslo antes de prender de aire directo a las afueras. Ortiz no se arriesgó y rechazó de puños. Una sandía se cruzó por todo el rectángulo sin inquietar a Martínez. Un cabezazo llegó a los mitones del golero, que después cubrió el balón, y Angelito minió los hilos del tejado, pero nada más. El negro hizo una grosería de dictamen, y su compañero se rifó hasta en cuatro ocasiones para preservar el triunfo momentáneo, ya que el San Luis tomó el control y lo demostró con un chumbazo a las nubes. Olmedo conoció la preventiva, Melvin recentró un envío directo a la zona de peligro, Marazaga reventó, y en tiro de esquina siguió la alarma, que no creció más. Pero sí generó la finta de González Taguilán a Fuentes, que se la comió completa. El ex-Santos demostró que lo suyo es la portería, y no tanto jugar con los pies, como muchas veces le pasó en su carrera. A Hilton ingresó por Chuy Mendoza. Un choque dejó malheridos al anciano Apachingán y a Chabacabañas. Emilio Mora exigió el vuelo del surgido en Rayados, y Machado giró el cuello para dar un aviso más. Aunque ambos cuadros dieron lo mejor, era poco y nada lo que sucedió en los arcos. Mientras que el playera 15 recibió una tarjeta que pasó igual de inadvertida que los cañonazos hacia cualquier lado, menos el arco. Entonces llegó la oportunidad del empate, cortesía de José Gómez, que le compró un clavadazo a Reyna, fauleado por su propio compañero. Ariel González aprovechó el regalito y convirtió la igualada desde los 11 pasos, pero la alegría cae y se le va del rostro de no ser porque su cancereo reaccionó a tiempo para contener un latigazo. Ayala apuntó su nombre entre los amonestados, y se armó la rebambaramba dentro del cajón sin que llegara el toque definitivo. Jiménez reventó la barrera, otro centro obligó a intervenir a Díaz Martínez. El brasileño bicampeón con la UNAM se unió a la lista de los malportados. Javier Martínez tuvo minutos de acción, y de no ser por la aparición de Altamirano, habríamos cantado el segundo de Jaguares, con 20 por jugar. La desconcentración casi le cuesta a los tuneros, que pedían agua y paz ante el ataque constante, pero solo recibieron cartunera para su guardameta, que veía a lo lejos como unos cuantos asistentes le pegaban con todo la tarol, y Leonel solicitó los servicios médicos, y los suyos aprovechaban al jugar lejos de su cabaña, en lo que la gente esperaba el desenlace del partido, apretado e insatisfactorio debido a la paridad. El técnico buscaba romperla con el ingreso de Sotili, pero el grande se colgó fácil a un llamado a las alturas, y entonces los potosinos perdonaron. Tras volar una con el portón a merced, los cambios de juego fueron cada vez más imprecisos, y en su enjundia por ganar, Olmedo atendió en el rostro a un compañero, que agradeció el chorro de agua en su cara, previo el enésimo hoyazo que resolvió el cadenero. Si San Luis no ganó, fue por la falta de frialdad, pues oportunidad estuvo, y al problemático volante lo sacaron por Ortiz, que seguro ni pagó arbitraje, pues entró solo para escuchar el silbatazo. Estuvo molesto, molesto y sobre todo la actitud, creo que el equipo no mostró la actitud que venía mostrando, tuvo mucha insuficiencia en la hora de disputar las pelotas, todas las pelotas las daban por perdidas, creo que tenemos que mejorar mucho en eso, no nos merecemos eso, ni nosotros, ni la directiva, ni el cuerpo técnico, ni la fusión que viene a apoyarnos, creo que tenemos que forzarnos todavía mucho más, y no dejar pasar oportunidades como esta. La molesta con el referee por conceder un penal inventado nos hizo esperar, pero entre si son peras o manzanas, la realidad es que Jaguares tenía apenas 4 puntos de 9 posibles, con los que marchaba tercero del sector, por debajo de Atlas y de Tigres. Ahora deberían medirse a Veracruz con el dilema para Atenas sobre si ayudara a su hermano o no, ya que el capitán Furia pasaba momentos desagradables en el banquillo de enfrente. En el historial de choques, el que brilló con las águilas perdía con su carnal y la ventajaba con 8 triunfos sobre 4 tablas y escasas 2 derrotas. Con miras de tener todo el apoyo posible, el gobierno del estado anunció que la entrada sería gratis, y ahí se registró un lleno en el puerto para disfrutar del partidazo, que tuvo gol apenas al minuto 9, luego de una serie de quiebres por la banda que finalizaron con el cráneo de Carlos Ochoa. La contestación de los escualos fue instantánea, y por la misma vía Alejandro Leiva recuperó la igualdad antes de que 4-8 y le diera la vuelta a la tortilla, en un festival de testarazos. Ya con la ventaja, los rojos se dedicaron a festejar con la ola frente a los ojos de Fidel Herrera, el mandamás de la región, pero su algarabía se desató demasiado pronto, ya que el killer michoacano todavía tenía un par de sorpresas pendientes. Al 68, el robo del mexicano la mató en el área, y definió impecablemente el empate, mismo que duró 20 minutos más, pues en el límite con los 90, el cuadro chapanejo madrugar su contrincante, gracias a su crackle, que obtuvo el triplete al tenderse de palomita. Quien jugara en Osasuna lo festejó lanzándose al túnel inflable, y en las manos del gato se ahogó la esperanza de cosechar un puntito para los jarochos, que todavía le salvaron del cuarto, gracias a la intervención de Bernal. De esta forma, Luis Fernando llegó a casa con la conciencia tranquila, no solo porque ganó, sino porque su familiar se mantuvo en el trabajo al menos una semana más, ya que lo corrieron hasta el siguiente juego, después de haber recibido un supuesto espaldarazo. Mientras tanto, los del campeón gocruz azul recibieron precisamente ese equipo, que contaba con un encendido Kikin Fonseca y sus 5 goles en el mismo número de partidos al hilo, contando también en la camiseta del tri. Un duelo muy importante, el que veremos entre Carlos Ochoa y también Kikin Fonseca, goleadores en este inicio de campeonato, y por supuesto, lo que conlleva de que muchos jugadores de equipos contrarios, en este caso Jaguares y Cruz Azul, han vestido la playera del equipo rival. Bueno, qué gran ambiente en este momento en Chiapas y para ver a sus Jaguares y para ver, bueno, pues a un grande del fútbol mexicano como es el equipo de Cruz Azul. A mis espaldas, Cristian, calentando los dos equipos, tanto Jaguares como el equipo de Cruz Azul, podemos decir que los dos presentan a lo mejor que tienen, Luis Fernando con un once que le ha dado continuidad y que le ha dado muy buenos resultados, además de que juegan bien al fútbol. Cruz Azul, Cristian, pues prácticamente con el equipo que jugó la semana pasada, solamente Pereira es titular en lugar de Miguel Salva, y siguen esperando que Ricardo Osorio, que ya casi está a punto, el íbero de la selección mexicana y titular con Cruz Azul, pueda reaparecer la próxima semana. Ambientazo en Chiapas, 30 grados centígrados en la tierra del Jaguar, todo pinta para ver un muy, pero muy buen partido para abrir la quinta fecha, Cristian. No se vaya, regresamos en un momento más, Jaguares de Chiapas contra el deportivo Cruz Azul desde Tuxtla Gutiérrez. Invictos como locales bajo el mando de su técnico, que sumaba cinco triunfos y tres empates, los felinos se midieron a una cementera que tampoco contó con Oscar Pérez, por culpa de una lesión. Los de casa calentaban, y después de ajustar ideas, todas sus piedras se acomodaron en posición, esperando que Roberto García exhalara el piteo inicial. Wikidiós desvió el primer centro, le capturó su portero, el inusual viento en la región movió a la banderola, Ortiz se desguardó con la mirada al disparo del Chelito, y a Cabañas le faltó estatura para conectar una daga de Heriberto Ramón Morales durante el arranque del cotejo. John Javier Restrepo sintió candela mediante un foul, cuya ejecución se fue hasta los letreros, y el tiro de esquina también fue repilante, en esta partida de ritmo lento con apenas algunas intervenciones por parte del arquero suplente. Alberto Rodríguez le pegó como si no tuviera pierna, y a falta de acción, TV Azteca se enfocó en mostrar a la gente, que si con aplaudidores, que si luciendo de bronceado, que si con binoculares, de todo en resumen. Quién sabe cómo remató Fonseca, pero se lastimó la espalda, y su balón no fue a la portería, Sandoval jugó por debajo sin hallar al 9, Barbosa envió la de gajos directo hasta las pistas de atletismo, y mejor volvimos a ver al respetable, ahora con lentes o máscaras, aunque aguantador como pocos ante un partido de bostezo. El más caracolero del campo regaló un chispazo cuando le hizo caño a Palmeros, no obstante el tiro le salió por la culata, su rival se prendió, y una diagonal paraguayo empujó su segundo pepino del torneo. A la ventaja le salieron manchas, y el gato se convirtió en Blue Demon, mientras que su compañero presumió orgulloso el tatuaje de Jesucristo, ese que besaba en todas las celebraciones. González atrapó un envío sin contratiempos, Salvador cayó por una caricia de la divinidad del fútbol, que miró la amonestación, y el escopetazo de la infracción perdió potencia en un botín, antes de llegar a los mitones del cancerbeiro. Cuando finalmente el tortillero de León agitó los cuadros, el abanderado le dijo que Nelson, y ya del otro lado dejó en claro que este no era su partido, en el momento que quiso matarla con el pecho, pues se vio peor que una huehuete. La mejor llegada para los celestes fue un disparo sencillito que reclamó el felino, y Ochoa contestó con una caricia, antes de que el Beto tronara su dinamita, y ahora sí exigió el manotazo del portero. El de Rojo se adueñó de un envío a su poste, allá la lucía su calceta roja, Heriberto Ramón requirió de estiramientos antes de salir en camilla, y de media vuelta el ex Puma apretó la bazooka, que obligó al Regio a ponerse la capa. El coqueteo con el gol era cada vez mayor, y esta vez por abajo Ortiz impuso su ley, luego miró un centro mal ejecutado, y la gorra era una característica infaltable de los chapanecos, que se asaban en la tribuna mientras el orito le dejaba su lugar a Miguel Gómez Palata. Tomás Campos se ruchó a Everardo, ganándose una amarilla, y las pedradas del local indignaban hasta Martinoli, que todavía tenía otra media hora por narrar. Denis cubrió bien a su compatriota, Torrado aplaudió con sarcasmo una ocre que le enseñaron por acumulación, Corona ingresó por Pereira, en lo que Brown conectaba tarde un cap, y en los flashbacks se recordaba la victoria del anfitrión sobre sus rivales, un 25 de febrero de 2004. Ese resumen tuvo más fútbol que todo el encuentro, donde la hinchada visitante hizo una predicción de cómo quedarían a lo largo de los siguientes 15 años, y Felipe Ayala discutió una amonestación que le mostraron, en lo que Zabadrácula tomaba el sitio de Rogelio Chávez. ¿Por qué Misraji metió otro delantero hasta el tramo final, cuando iba perdiendo? Ni el fanático con gorro de jaguar lo sabía, pero de inmediato hubo un movimiento en el área, gracias a un frantazo de caniza. Sandoval fue sustituido por Eduardo Isel, Barbosa se aventó un clavado más ignorado que los mensajes a tu crush, y el íntimo no tuvo madre con la que falló, desatando las rechiflas evidentes. Rodríguez tiró de la pulea sin sorprender al gato, que defendió su arenero a cada instante, y las diagonales nada más soltaban chip y chip y en el jardín, sin que llegara un rayo. Para entretenernos más, la transmisión rememoró otro duelo, esta vez del 2002. Y el flaco metió a Gutiérrez en lugar de Carlos, que desde afuera miró una chilena contenida por su compañero. Emanuela hizo de Líbero arrancando el contraataque de los cementeros, que no hallaron fortuna ni con el guantazo del Chelito, y mucho menos con el del borrego. Antes de que Fuentes diera una cartulín, con un testarazo desviado llegamos casi al final, y Misragi lo sabía, por lo que se aventó un atajadón para poner la bola en juego, mas ya no hubo tiempo. Y luego de que su oponente reventara todo acercamiento, llegó el pitido final, que le dio a los de Blanco una nueva victoria, y 3 valiosas unidades. En su siguiente truco, los vencedores visitaron la casa del subcampeón Monterrey, que venía de sacarse la espina contra el demonio. En una tarde nublada, que claramente contrasta con el clima de la selva, se prepararon a atacar el tecnológico, donde habían vencido en 2 de 3 incursiones, por lo que el ánimo fue excesivo, y se reflejó con una patada que rompió toda la vez de la gravedad, previo a la cartulina de Baloy, por taclear al Jeta Patzingán. El panameño tardó poco y nada en llevarse la segunda, expulsado apenas a los 16 minutos, a pesar de la esmentada de su técnico hacia el cuerpo arbitral, y con uno menos, la cancha se inclinó a favor de Jaguares, que pudo oler la temprana desesperación de su rival, gracias a un zapatazo de hervite hacia la nada. Las llegadas del huésped fueron inmediatas, y así cayó el tanto del pelón, que empujó un rebote para estrenar los números antes de la media hora. La ventaja no le dio tranquilidad al loro, que se llevó una tarjeta por bajar al hucho. Walter caló con un sordazo al guardameta, atento al esférico. Cristian Martínez también se quedó con un envío, y el que se llevó la amarilla fue el chileno, quien le dio una gran oportunidad a la pandilla para revivir, más el cabezazo picado, terminó en las palmas de su canterán. Reinaldo no cerró correctamente a un gran servicio, fuente se le unió al canadero en las duchas, otra vez por leñar a Dios Ernesto, y en el 10 contra 10, cae se equipara el marcador, pero la cabeza de Brown preservó el resultado. El piojo echaba maldiciones durante el descanso, aunque Caspeta no se enganchó a los reclamos. Y la segunda mitad trajo el ingreso de Gabriel Palmeros por Isela, rumbo a los reclamos. Como a unos 45, donde cualquier cosa pueda suceder. Martínez se quedó con el diagonal, que fue todo menos matón. El juez repartió las tarjetas con la institución bancaria, y ahora le dio una del dorsal 7. Cabañas astilló el balón por lo cerca que estuvo de dar en la madera, y los ánimos se calentaron contra Everaldo y el formado Necaxa, que le entró al twister de patadas. Pronto se inició el conato que el referee apagó mediante el uso de su artilugio preferido, un pincel para colorear a ambos rijosos. Y el que quemó segundos fue Felipe Ayala, que sufrió un choque al querer despejar. Las asistencias revisaron ambos heridos, y después Barbosa se enfrentó ante el mundo, pero eligió mal. Posteriormente los rayados obtuvieron corcho, y Hugo Rodallega hizo malabares antes de patear desviar, mismo caso que su cabezazo. Pero ni por velocidad le ganó al Felipe, que lo mantuvo seco. Del otro lado, el delantero mexicano ganó por piernas. Antes de obligar el vuelo del arquero, que casi escupe la pelota, y Serafín metió un trayazo angelical, aunque Ortiz se estrazó de San Pedro y no entregó las llaves del paraíso. Quien ganó en el Águila o Sol fue Chocolatito, que la prendió con tubo y regaló un golazo. Es picada en la vara y para adentro. Después de que el brasileño festejara con bailecito y enmudeció al tecnológico, Arellano ingresó por González, con efecto inmediato. En un centro que le llegó al cadenero, Gutiérrez tomó el lugar de Luis Alonso. Herrera le llamaba a la policía para solicitar auxilio por un jaguar destruyendo su casa, y ninguno de los expertos en contención de bestias estuvo atinado, pues los disparos jamás se detuvieron. Tuvo que ayudarlos el señor Justicia, muy entusiasta con su apodo al pintarrajeada cancerbero por hacer tiempo en su despeje. Mientras Brown tiraba otra barrida puntual, que le quitó el dulce de los labios al cafetero, que ganaba por arriba en infinidad de ocasiones, pero nunca batió al dueño del portón. Siempre atento, el de las 7 vidas negó cualquier sorpresa, y un equipo ordenado de peapá mané a todos los regios, dándose el lujo de meter a Miguel Gómez en lugar de un delantero para los minutos finales. Cuando los del Piojo encontraron un resquicio, Rodagol cambió su apodo a Rodafell, y abanicó cual Geisha, previó Totubazo que se fue a los camarones. Los del Flaco armaron entonces un contragolpe, porque ha estado mediante un Cabañas de nivel superlativo, que la durmió como encantador, y luego picó directo hacia la red, en una muestra de su talento inconmensurable, que contrastaba con lo que había enfrente. Le abandonaron las esperanzas de descontar la última acción del partido. Ahora los de las garras se medirían al Pachuca en un duelo por la punta, que en caso de ganar les permitirá igualarlos en cuanto a unidades. El platillo no recibió la atención que merecía, pues en la misma jornada celebraría el Clásico Nacional, aunque el duelo de punteros también tenía su dosis de morbo, pues era el regreso de José Luis Trejo. Ese técnico quiso brillar a los chapanecos durante el 2004, pero vio ser eliminados en los cuartos de final. Pese a que los del sureste hicieron de su casa un verdadero infierno mediante la administración de Tena. Ahora querían derrotar por primera vez en su historia a los de Hidalgo, que en el 2002 les robaron el triunfo, gracias a un tanto agónico de Miguel Calero, y que acumulaban solo tres goles en seis partidos. L.A. Park se sentó en su butaca, y con el periódico encima, el público esperaba el inicio del compromiso, que trajo a sus gladiadores acompañados por la familia, mientras los aureazules aplaudían en el ombligo del terreno y posaban para instantánea. Luis Ángel Andín, recién convocado a jugar con el tricolor, compartía dos impresiones, y el cuerpo arbitral saludaba a la hija del gato, en lo que Chitivas acomodaba del cabello, y la batucada sonaba con todo en el Víctor Manuel Reyna. Pepe Abraham Olira charló con los capitanes, las esposas de los jugadores miraban desde la sombra, y con todo a punto arrancaron las acciones, mediante un trazo largo al colombiano. Un centro de Richard Núñez fue presa fácil para el de los guantes, y la orquesta no cesaba en hacer ruido, pero solo recibió un balonazo como recompensa. La máscara de Jaguar no podía faltar, y así llegó un jugadón de Sandoval, que frente a dos se las ingenió y le puso un momón al mariscal, sacando su boleto dorado hacia la fábrica de chocolate. La respuesta de Pachuca fue con un disparo desviado, después Jiménez no se quedó con un trazo largo, y Landín echó el cuerpo atrás para rematar, pero midió mal el esférico. Cabrera intentó desde las afueras, el cóndor dijo mía dentro de su terruño. Ochoa abanicó una bocha inmejorable, el uruguayo le pegó de izquierda hacia las rejas, Caballero ilusionó con empatar, aunque como siempre se encontró a Omar en el fondo. Barbosa le regaló un guarachazo al sudamericano, y luego a Yala le atascó en las lianas, pasado los 30 minutos. La caballería siguió encima de Miguel, que no veía lo duro si no lo tupido, y Zela conseguió un saque de esquina que prendió las alarmas. El guardameta vigiló un trazo que abrió demasiado, y cuando el primer tiempo parecía agotado, quien viera sufrir a Palermo en una Copa América le dejó un rebote al delantero mexicano, que no perdonó su oportunidad de llegar al liderato de festejos. El enemigo del Santos se replicó de la cancha a la tribuna, y todo fue alegría, mientras que el profe de los tuzos metió a Cacho y a Mosquera, con esperanzas de que le arreglaran un navío que se iba a pique cual Titanic. La bandera anuló el descuento de la visita, a la que la puntería se le quedó guardada en alguna sucursal de pastesquicos, pues lucieron chatos al frente en comparación a su rival, que en cualquier aproximación probaba al cafetero. Hasta los picapiedras asistieron a mirar el baile de la candón, que no encajó otra pirueta debido a que Jiménez conectó con su diadema, y Cabañas sacudió el domo antes de que amonestaran al alacrán correja. Vadillo tomó el lugar de Pinto, y de inmediato se anotó con un servicio. Sandoval prendió fuego el de la gorra, el pollo recibió tarjeta por esquitar su frustración, el tiro del orito perdió fuerza por una barrida, y después llegó el jugadón que mató con la tercera diana, realizada por Luis Alonso Sandoval y su talento prodigioso, que tristemente desperdició con malas decisiones. Cabañas que engancha, Cabañas que va a dejar solo a Sandoval, a ver, a ver Sandoval, viene Sandoval, sigue Sandoval, aguanta Sandoval, el disparo, gol, 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 El show de los arqueros se mantuvo con uno capturando envíos y el otro conquistando el aire para bajar la cortina, mientras que el canterano celeste impactó al lado contrario de la red, con más de 15 minutos por disputar. El número 28 le dio un premio al cancerbero, a Jesús Martínez no lo calentaban el intenso Sol Chapanik, Toño Leonardo miraba a los suyos a llevarse en un tiro libre indirecto, aunque la acción se repitió y Salvador casi parte en dos el travesaño. Antes del ingreso de Alex Diego, el campeón de Copa América le puso tijeras a un sobre, Ortiz capturó en dos tiempos el intento de caballero y la retro recordaba una goleada de Pachuca sobre los de blanco, en aquel entonces vestían de naranja, pero que en 2006 optaron por el otro color debido a una cara. Tardó 75 minutos el conjunto de Pachuca en tratar de hacer una jugada, esto ya está prácticamente perdido cuando sigue insistiendo el conjunto de Jaguares. La retro, aquí están goleando al Pachuca, bueno el Pachuca también ya alguna vez goleó a Jaguares señor, días 11 de septiembre, vaya fecha, vaya fecha. Pisa que la derrota era casi un hecho, los del centro del país no renunciaron a ir al frente, sin su punch característico, y al guaraní le robaron la cartera pero el ingreso de Enríquez y Gutiérrez, que solo pasaron lista, pues el cotejo terminó sin mayores incidencias. A pesar de ganar, la diferencia de anotaciones mantuvo a los del profe Trejo en la cima momentáneamente, lo que no desanimó al flaco, quien aplaudió el trabajo de los suyos. Ganamos bien, hubo justicia porque creo que fuimos mejores, el cuadro estuvo muy parejo en su funcionamiento, y además la gente nuevamente se hizo sentir, exclamó contento. La buena chamba le valió aplausos a la estratega, que impregnó un grato sistema de juego y una línea defensiva con un par de exiliados como Melvin Brown, Eduardo Isela, además de un borrado como Heriberto Morales y un discreto Gabriel Palmeros, que fueron vitales en su tarea de secar al puntero. Jaguares acumulaba 10 victorias a mano de Tena y solo 2 derrotas, ambas con la equipación anaranjada que te platiqué, así que soñaban con el campeonato, pese a que todavía era muy pronto, y con esa ilusión vistaron a Monarcas, su siguiente rival. Tres partidos antes de la fecha 8, los purefechas contrataron a Darío Franco, que fue campeón como futbolista de la mano del flaco TEN. El alumno y maestro se vieron las caras con el segundo buscando despojar del invicto a su pupilo, que trataría de frenar a toda costa la maquinaria de su antiguo mentor. La demon manía se presentó como siempre, y los saludos tampoco faltaron, mientras que ambos cuadros se declaraban listos para subir al ring, aunque Ochoa, que estaba de cumpleaños, le pedía de broma a la chiva solano que le bajara un poquito. Glower se dirigió al punto de partida en lo que terminaban las últimas charlas, y así dio inicio a un cotejo más, que comenzó con tarjeta al capitán Trujillo, fallecido hace no mucho tiempo, que descanse en paz. Rápido llegó el invitado especial, por obra de Chava, que con un jugadón finiquitó su cuarto del torneo. Y aunque Mori le buscó el empate instantáneo, la realidad es que le costó un mundo encontrar claridad, hasta que Ortiz se recostó con el trelazo de Nasuti. Por ahora eso hubo muy poco, y el nacido en Cruz Alta no escondió su molestia por la pasividad del encuentro. Todavía hizo más coraje tras la falla grosera de Jiménez, que les perdonó el segundo, y luego derramó Billis por un disparo que dobló la viga en esta exhibición, donde los de casa eran absolutamente inferiores. Muñoz se puso la corbata para tapar un centro. Finalmente llegó un cepillazo prometedor por cortesía de Fabianese, y en un cobro del banderín el ganón fue a Mar, que solo estiró las garrotas. Marcos Urbina ingresó a la libretita de los regañados, el cumpleaños se le unió posteriormente, y Arce chapoteó en el pantano del costado, previo a la serie de trazos hacia la casa de Shrek, que solo miraba a las piedras tomar un destino muy, muy lejano. El doctor García seguramente extrañaba sus tiempos de comentarista, pues el cargo de vicepresidente deportivo le costó perder su cabellera, y los de su equipo calentaban a la espera de una oportunidad, en lo que el rival arrojaba granizo, capaz de noquear a los asistentes. Damiano obtuvo un córner al bailotear, los purépechas obligaron a la salida del azul, Moisés reaccionó de gran manera a una exigencia. El canguro probó al guardameta, y cuando se veía el mejor momento de la cita, hubo que pausarla para acudir al pizarrón. Luego de las palabras del campeón sub-17, y bajo la imponente luna, el arquero de casa recibió metralla de inmediato, al igual que su colega, que ensució el panza al contener un par de fierrazos de la chilindrina. Aunque Barbosa casi se desgarra por cazar un pase, no alcanzó a empujar, y más tarde disculpó otra chance de ampliar los dígitos, lo que lamentaría la postre. Fernando Arce le cantó su preso a Palmeros, que se llevó a dos, y miró una tarjeta, pero no fue el único, ya que el orito también recibió dicha distinción por reclamar. Desde Macondo, las mariposas amarillas volaron a las palmas del gato, y el número 13 estuvo cerca de ser el cabalístico. Cuando estuvo a milímetros de anidar la bocha en propia puerta, definitivamente la segunda parte fue mejor que la inaugural, y ahora el peligro rondó la meta del cancerero visitante, que fue amonestado y recibió un golazo, cortesía de Luis Gabriel, tras prenderle a grito de Boy que te quedó jabón, por lo que nomás vio estrellitas. Y así se elevó el ánimo del ex niño artillero, vestido de tacuche, y Franco eligió refrescar a sus hombres ingresando al Pampa por un prevenido. Con la motivación a tope, los subcampeones de la apertura 2002 continuaron incomodando al felino, que lució seguro y fue vital para mantener la igualdad. Su técnico contrastaba con la energía del discípulo, pues miraba expectante con los brazos cruzados, y como Jaguares ya era rebasado mediante todo tipo de ejecuciones, Gómez Palapa tomó el lugar del que le sopló las velitas. Un mini infarto fue lo que sufrió en la grada a todos los fanáticos del Morelia, cuando Salvador hizo estragos a su marcador, pero se quedó sin ángulo e impactó hacia afuera con 15 por jugar, en los que la afrenta se pintó color monarca, sin que alguien emparejara la balanza. Buscando el del gane, Franco le dio actividad a Roberto Vargas, y Tena mejor se decantó por la unidad, tras meter a Isela, que miró de cerca un zumbido elevado. José Gutiérrez también tuvo chance de sumar minutos, y los morterazos estaban descalibrados, pues aunque los michoacanos probaron en cada oportunidad, o lo único que consiguieron fue el desgaste de los boloneros antes del final. Bueno, hicimos todo lo posible para ganar, jugamos contra un rival que mostró muy poco, muy mezquino me parece a mi manera de ser, por ser el superlíder, pero bueno, rescatamos un empate, si no se puede ganar, me parece que fue un partido difícil. Creo que fue bueno, nosotros tuvimos oportunidades, ellos también estuvieron llegadas, fue un equipo que trató de defender todo el tiempo, y bueno, en un gran gol nos sacan el triunfo que el equipo estuvo trabajando tanto el tiempo. Demuestra, Jaguar es un equipo equilibrado, que va en primer lugar de general, me parece que va habiendo un poco esto, ¿no? Sí, siempre es importante que el equipo demuestre que tiene ganas, y que de visita también demuestre que el equipo está para cosas grandes, cuando uno quiere hacer algo importante en el torneo, tiene que demostrarlo fuera, de casa y dentro, y creo que el equipo poco a poco lo va logrando. Gracias Omar, suerte. En la fecha 9 recibieron a los rojinegros, con miras a otro partido de 6 puntos, donde no podían perdonar. El inicio de los de casa fue inmejorable, con Jiménez estrenando al marcador, aunque media hora después Andrés Guardado se puso el frac, y llegó a línea de fondo para retrasar hacia el Tito, que no se equivocó. El Tripa Pérez se llevó la primera cartulina, pero antes del descanso lo imitaron tanto a Barbosa como el Cano Santiago, además de Ismael Fuentes en la segunda mitad, y cuando la tensión estaba en su apogeo, apareció Cabañas al 73 para recuperar la ventaja. La victoria pareció un hecho, aunque a lo Atlas el cuadro de Jalisco empató sobre la hora, una vez más por obra de Villa, que disparó con la diestra desde las afueras del área. Tristemente, el precio para el argentino fue lesionarse y abandonar el campo en camilla, pero como ambos cuadros ya se habían gastado sus tres cambios, el traveso Guzmán tuvo que aguantar el añadido con 10 hombres. El resultado benefició a los de Occidente, que superaron al Guadalajara y subieron a tercero del sector, mientras que los del flaco vieron a Pachuca rebasarlos en la general, ya no solo por goles de diferencia, sino por dos unidades. Ahora tendrían la oportunidad de un respiro, jugando en la noche ante los tecos, que buscaban salvar el pellejo de Eduardo Cebedo igual que seis meses atrás, cuando ambos escuadrones nos regalaron un vibrante 3x3, cuyo video estuvo extraviado hasta que hace un par de meses Meli Brown nos ayudó a desenterrarlo. Un agradecimiento muy especial a su mamá y a su hermana, que se dedicaron a grabar toda su carrera en VHS, y por eso hoy podemos hablar también de este clausura 2006. Para que no corrieran a su técnico, los emplumados salieron a defender su fortín y se encontraron con la grave noticia de que el rival bestia de naranja. No obstante, las maldiciones están hechas para romperse. Y después de un primer aviso de Cabañas, llegó otro fierrazo del propio guaraní. Esta vez mucho mejor, ya que sacó una raya directa al ángulo, que bateó Rodríguez. No lo pueden hacer, porque Tecos tiene su primer uniforme. Atención con Cabañas, disparó, un gol de Jaguare. Un minuto 17 segundos aproximadamente, nada más. Le tomó al Super Jaguar encontrar el primer gol del encuentro. Poloto replicó mediante un testarazo chapadrán, las máscaras de plata se lucían con orgullo en la tribuna visitante. Chavita estuvo lejos de un pase filtrado. El Leomar quiso la sorpresa desde lejos, sin angustia del gato. Los sureños respondieron con un latigazo venenoso, y Casartelli tocó a puerta, pero muy desviado. La fiebre de la lucha libre se extendió hasta los croatas de Zapopan. Ortiz no evitó un tiro de esquina, y una vez más fue el ex rayado quien buscó el arco, aunque sin la puntería suficiente. Cheto Leaño salvó la mala salida de su guardameta. Andoni Hernández les entró sin fuerza. El arquero se metió en predicamentos por un disparo. El de rojo también actuó para defender sus tres palos. Y en la posterior, el mariscal estuvo cerca de hacer un touchdown, pero la pelota se tardó en bajar. El paraguayo, como siempre, fue una pesadilla constante, que le ganó a su resguardo obligando a la chica del camisa 23, y el que por caprichos del destino no fichó con los de la selva, estuvo cerca de marcar. Más la viga le negó el placer. A lo Jared Borghetti se alzó el seleccionador rojiblanco, a quien le faltó colocación. Después la saga secó a los de cuadros, y Marcón se quedó sin su golazo, solo porque le volvieron la portería a unos cuantos centímetros. Con un manotazo, Mario alejó el peligro que venía desde la esquina, y el canterano del 12 de octubre se pudió ir hasta con tres pepinos en la cuenta, pero otra vez ese rojo se le hizo pequeño. La agradable partida, de ida y vuelta, tuvo un picotazo de Lodueña que sacudió los hilos del costado para sumar la fortuna. Un frentazo viajó hacia las tierras imperecederas. Y el panorama de Teco se empeoró cuando su dorsal 17 se tomó la parte trasera del muslo por una lesión que lo obligó a salir. A un juvenil de los Orange le sacaron el botín, y durante la segunda mitad fueron los de Luis Fernando quienes trataron la mano, mediante un aviso que fue contenido. Una hincha bailaba en la tribuna a falta de las alegrías que le daba su equipo. Y más enmascarados, se lo unieron para festejar que Chacón no castigó un penal. Centeno probó suerte para ver si él conseguía un, aunque el aficionado a los toros no la compró. Y por arriba Casartelli ganó un cruzamiento al que le faltó dirección. Davino soltó la pierna desde fuera, pero el GPS seguía defectuoso. Y los de Jalisco libraron un balazo del chato que mereciera el tanteador. Mas se encontró con un guardián atinado en su vuelo. Con otro remate, los de la autónoma se negaban a morir y Hugo Reyes miró el primer cartón de este limpio juego, que tristemente acabaría por ensuciarse. A un asistente se le olvidó el fútbol y prefirió maquillarse. Luego Juan Pablo casi le arranca el brazo al número 43, que requirió de la asistencia. Y en el balón parado llegó Ramiro Jorge, que no pudo ir al anecdotario. Ahora la marea inundó el arco rival, que tuvo muy seguro a sus salvavidas. Sammy Ochoa ingresó por Villalobos al 68, mientras que Gutiérrez lo hizo por Centeno. El guardameta capturó un pasear ahí se va. Y a quien le empezó la inexperiencia fue el camisa 57, que se fue a las duchas por una segunda preventiva, tras detener a Lubeña. Desconsolado, molesto, y hasta peleando con el cheto. Pero finalmente se marchó el muchacho, cuyo castigo pareció exagerado. Y entonces Tena metió a Morbonjaraz para parchar el hueco de lo que resultaba un partido perfecto. Mediante balas de salva, trataron de vulnerar al de cabello largo, que jamás se dio, y la frustración y sorpresa a Rodríguez, que recibió una cartulina por reclamar. El visitante aprovechó para tirar un fogonazo largo que llegó fácil hasta el cadenero. Y una patada descarada mandó a Nelson Pinto a bañarse, por lo que sí llegó a la paridad, pero en el número de expulsados. Esto no desanimó a las doñitas, que ilusionó su coreografía, en lo que Casartelli se equivocaba otra vez de timbre durante los últimos instantes, en los que atendieron a otro gladiador. La infracción aterrizó en las lonas de publicidad, y el de la roja miraba desde lejos, negado a irse a los vestidores. Pero aunque presenció el peligro de su equipo, ninguna llegada fue tan peligrosa como el disparo del 2-49, que se llenó de pelota en el área. Por si fuera poco, y mientras dos emplumados ya mandaban centros por reflejo, del otro lado las alamas siguieron sonando, esta vez con un toque filtrado que obligó a la barría de Rodríguez. Gaitán la puso en el sector de asientos, donde no había ni un al, Tena daba instrucciones como desesperado. Y tras un mal ensayo de rutinas acabó el partido, que trajo consigo la sexta derrota para Estatago Uruguayo. Mas no sucese. Si varios nombres te parecieron desconocidos a lo largo de esta narración, es porque el campeón de liga con monarcas tuvo la bravura de meter a 7 menores de 21 años, con la misión de que no le descontaran 3 puntos, como en el torneo anterior. Y esta jugada maestra le permitió sumar 572 minutos de un jalón, llegando a 600 de los 765 que se pedía en aquel momento. Se podía perder con titulares y no se sumaba nada. Todos estuvimos de acuerdo en cumplir de esa forma con la regla. Sabíamos que era un riesgo y que era muy difícil que ganáramos. Pero sucedió. Tenemos que pensar primero en ganar y luego ir metiendo a los jóvenes. Tarde o temprano van a aparecer en la primera división, pero estas reglas lo complican, dijo el coach. Los cachorros elegidos fueron Ricardo Jiménez, Sutocayo Navarro, Hugo Reyes, Alfonso Centeno, Ramiro Jorge, Alex Diego y Raúl Enríquez. Aunque todos ellos, solo los últimos dos permanecieron en el primer equipo, mientras que al resto regresaron a Salamanca de inmediato. Esto da para la reflexión de que obligar a los entrenadores a utilizar juveniles no significa que se construirán carreras obligatoriamente y que la medalla de Londres 2012 tiene todavía un mayor valor por haberse conseguido con un timonel al que históricamente no le encantaba alinearlos. La nueva cita fue con el entonces campeón del fútbol mexicano que descendió del camión liderado por Hernán Cristante, a quien el público esperaba con sus globos y maracas. Rodeados de botargas y de niños, los de blanco saltaron a la foto en lo que su rival calibraba las armas y el guardameta se dio sus últimos calentamientos. Tena atendió la prensa a prueba del silbatazo. Buenas tardes, es el campeón y sigue jugando tan bien como en la liguilla anterior. Es Chile de juego muy definido que domina muy bien y va a ser muy complicado poder entrar. De los partidos que has tenido de locales en este torneo quizá este es el más fuerte de calor. Sí, puede ser. Puede ser, ojalá. Estamos bien preparados físicamente, mentalmente. Siempre es un arma de dos kilos pero el ritmo lo tenemos que poner nosotros. ¿Qué partido te imaginas? Con ellos atrás jugando de contragolpe nosotros tratando de entrar necesitamos mucha precisión mucha movilidad en el frente de ataque para poder crear los espacios necesarios y poder entrar con una defensiva tan nutrida. De nada contrario. Y luego de la rutina arrancó la lucha en el Inferno Chapanek. Los Diablos mostraron su capacidad de resistir el calor y tuvieron el primer aviso pero Llorito se la atravesó con un mazapanazo hacia el tejado. Sandoval halló a Cabañas que puso en predicamentos a la Argentina y todos dijeron paso a un balón que botó mil veces hasta llegar a los terrenos de Ortiz. Un demonio fue captado por la Supercam el de Guante se quedó con un tiro La caída de un felino en zona prohibida fue sancionada por el Chiquimarco que castigó con penal. El sudamericano no pudo tirarlo mejor y llegó así a los siete goles en el certamen mismo número de besos que le dio a su brazo. El ex Veracruz la prendió como venía y sacó llamas al costado. Vicente la colgó sencilla para el de los colmillos. Belzebú sufrió en el tablón y sus representantes lo hacían en el campo ya que la artillería del paraguayo no tenía fin. Sánchez era el más destacado de los Escarlatans pero quien tuvo la clara fue Esquivel con una definición paupérrima previo al inocitado cambio de castillejos apenas cruzada a la media hora. Alto o no le gustaba el accionar de su equipo y con justa razón pues nuevamente el Pinocho salvó la caída de su marco e Iván tardó poco en recibir una oportunidad negada por la puntual lectura del arquero. Da Silva buscó el rinconcito papá y estuvo cerca. El relevo tiró con la zurda pero muy descafeinado. En la grada consumían paletas para combatir al sol y a como diera lugar el público buscaba refrescarse ante una tarde de 37 grados. El inicio del segundo tiempo anunció una tarjeta al tamborilero que se dedicó a reclamar y mediante un par de zarpazos los locales buscaron aumentar su ventaja. Toshiro López fue villano por cuenta doble primero con una amarilla y después fue errar un penal con lo que se vinieron abajo las esperanzas de obtener ese empate inmerecido. Ochoa le ganó por piernas a Cristante pero falló en la fase y el guardameta reaccionó salvando su marco antes de la preventiva para dueñas. Everardo la voló del estadio Baladés ingresó por Esquivel a Cabañas lo taclaron como en NFL José Gutiérrez tomó el sitio del robo en mexicano el rengo Díaz hizo lo propio con Rosada y Omar casi lo sorprenden con un largo pistolazo que bajó peligrosamente. Ni los mil grados convencieron a la parca de revelar su identidad Jiménez le puso moño a un hoyazo a cualquier parte pero casi provocó un autogol en el desdío del gondolero y Rolando Hernán estuvo atinado arriba ante el aseo de los anfitriones. Como nadie se habló para despejar el velador lo hizo de forma poco ortodoxa y de la misma manera llegó el segundo tanto. Hora de Jiménez tras la fortuna de un rebote que ya mató al demonio rojo se le apareció a Blue Demon que de la torre dejó ir el descuento antes de que el guaraní les propinara un tercer clap anulado por la bandera de Camargo. Hablando de paraguayos Paulo César volvió a tocar la puerta pero el vigilante no la abrió y Fuentes consiguió una esquina que casi tiene consecuencias en el remate de Valadez. Entonces se desató la angustia por el mariscal que se dolió de su extremidad y tuvo que salir por Mojarás con lo que se acabó el fútbol para Jaguares y los avances fueron imprecisos a partir de entonces. Toluca aprovechó y mediante un cuchareo casi descuenta pero una vez más el regio estuvo monumental e Isela entró por Sandoval con ir a cerrar el partido al que le quedaron tres minutos donde los choristeros trataron aunque no evitaron que las llamas del sur picaran más que las del centro. Y es que la diferencia física era notable tanta que ni el cuerpo técnico de los derrotados quiso dar la conferencia de prensa por el hartazgo del calor que según palabras de un aficionado durante mayo podría aumentar hasta los 44 grados. Ahora los de manchas deberían dar el estadio de Azteca por un ajuste de cuentas en el que la América se querría cobrar la derrota del torneo pasado. Spoiler alert no iban a poder. Los sublíderes de la competencia llegaron con la consigna de ganar en el nido por primera vez los capitanes Melvin Brown y Germán Villa se tomaron foto con la sede Canes y su post-Rafael lo siguió hasta el dos veces mundialista donde Cuauhtémoc esperaba una oportunidad desde la banca. Cleber le arrancó el mástil a una bandera de su gente y Ochoa hizo lo mismo del otro lado en lo que Tena se tomaba un vasito de quién sabe qué. La puente daba instrucciones desde su diadema de head coach. Chaco sirvió un centro quemante que el piojo López no empujó con dirección de festejo y los asistentes cesaron los aplausos cuando un desvío guardó el dardo a dos carrojas para abrir el marcador Jiménez por poco hace el segundo y ahora fue el gringo quien lanzó la artillería previo al ensayo del bebé. Germán inauguró las bancarias y su moleste aumentó casi inmediato cuando Gutiérrez empató el cotejo en el que los capitalinos eran superiores. Sin embargo la sorpresa fue mayúscula tras un servicio preciso en el que Paco Memo se lo hizo como atajador pero del que poco pudo hacer ante el rebote que aprovechó Jiménez para dar la vuelta al marcador El jorobador apretó su calentamiento en consecuencia Palmeros quedó sorprender a lo David Becker Boas atrevió de media vuelta solo para mandar a Cuernavaca y Rodríguez le arrancó pintura al palo antes de ir al descanso el estratega visitante comparte sus impresiones Es importante acumular gente en la parte ofensiva cuando vas perdiendo pero para defenderse también hay que tener un poquito de talento Hay que tener talento defensivo en nuestros jugadores realmente tenemos muy buenos defensores y un portero que tiene muy buenas facultades naturales y atraviesa un gran momento reflexivo el de la boina trataba de descifrar el crucigrama y por poco lo consigue de no ser porque el gato se convirtió en hombre de goma y salvo de un testarazo que ya afinaba las gargantas otro más pasó muy cerca pero fue invalidado por Pancho Caspett y Sandoval miró la preventiva por atender al temo que ingresó para segunda mitad su compadre su compadre no controló bien un pase e Isla entró por el amonestado con miras a cuidar el resultado hasta que faltaba media hora el último de los tatuanis esparramó talento mas sus compañeros no parecían a la altura y las pocas que armaban sin el 10 se ahogaban en las palmas del portero o viajaban hasta la pintura de Coca-Cola en lo que se quemaba el reloj quien dirigió en Francia 98 decidió meter al tarismán Padilla pero entre los regalitos al goler y los impactos hacia la publicidad le dejaron todo puesto al del cono sur para que los vacunara tras acceder a su zona favorita por esta y muchas otras razones el América se terminó llevando a Salvador Cabañas Ochoa se resbaló su marcador Ochoa para Cabañas se acabó se acabó se acabó un unay se acabó así fue se defendieron se defendieron quien dice que defenderse no es espectacular el jet de Apatzingán cruzó su remate que fue anulado por fuera de juego quien jugara en Veracruz impactó con la nuca sin dar mucha fuerza un envío del Divo se cruzó por todo el aire hasta llegar con el minino y por un error a las águilas casi le cascan el cuarto de no ser por el de los rizos y su intervención Manrique intercambió por el oro y Gómez Palapa lo hizo por Gutiérrez en lo que un zurdazo se desdibujó hasta el exterior a Gringo le mostraba un yellow card mismo caso que un jaguar y en el recentro sin ángulo del temo se acabó la contienda en el coloso de Santaurso a donde Tena volvería poco después ahora como entrenador de los de Coap hoy viene a jugar aquí al estadio Azteca y saca un resultado importantísimo para jugadores ahora son superlíderes sí, la verdad importantísimo para nosotros con dedicatoria por supuesto a toda la gente de Chiapas que siempre nos impulsa que nos apoya que sabíamos que ese partido era muy importante para ellos nuestro equipo está bien en todos los aspectos sobre todo anímicamente y con un plantel con mucha calidad que es lo más importante sin calidad no se puede hacer nada la victoria conjugada con una derrota de los Tuzos ante Santos sirvió para que finalmente los chiapanecos lideraran el torneo lo que el plantel tomó con Cal no nos importa mucho habernos quedado solos en el primer lugar de la tabla general pero eso indica que vamos por buen camino para cumplir nuestro principal objetivo el cual nos planteamos desde el inicio que es clasificar a Liguilla el liderato ayuda pero aún tenemos la mentalidad de que no hemos conseguido nada dijo el capitán Brown ahora deberían permanecer en la capital del país pues los esperaba Pumas un equipo que ni siquiera tenía triunfos de local y contaba con solo dos victorias en los últimos 17 partidos además de 38 duelos en liga sin anotar más de dos goles que curiosidad yo me siento muy seguro de lo que voy a hacer tengo ya tiempo poco ahorita con el equipo pero ya mucho con Pumas me siento muy identificado soy de casa como les dije y un profesional entonces eso es lo que quiero demostrar estoy contento y seguro de lo que vamos a hacer espero iniciemos con un triunfo representa algo importante sabemos que es un equipo grande y que hay que ser muy inteligentes y sacar los tres puntos los universitarios estrenaron técnico esa tarde fechada en 2 de abril cuando se presentó Guillermo Vázquez en la primera división y confiados en repetir lo hecho en tetecos los visitantes saltaron con su uniforme naranja el escudo de la UNAM reposaba sobre la rectoría en lo que el sonido callaba por un minuto para honrar al padre de Juan Ramón de la Fuente entonces rector de la institución los aureazules se perdió en el primer tanto apenas a los dos minutos y el público se notaba como pez en el agua más bien como cactus en el desierto del Pedregal Jaguares apretó el área de los universitarios Cabañas necesitó masajito para liberar una molestia muscular que puso a calentar a Sotili y Ortiz se quedó con un balón parado pero Sachique fue insuficiente en la jugada siguiente donde el parejita inauguró los cartones de volea contestaron los del Facotena y el cambio se efectuó al primer cuarto pésimas noticias para los del sur que picotearon en un córner antes de que su guardameta se hiciera de la pelota otra vez Mauricio Morales regañó a Felipe Ayala amonestado a Ochoa se le escurrió la oportunidad de igualar y su compañero salió de puños en un cotejo difícil donde Castro se unió los prevenidos fue entonces que las artesanías chapanecas lucieron más que nunca con una triangulación entre el Jet y Sandoval para ceder de taquito antes de que el pelón cruzara un servicio para Sandro quien se estrenó como goleador Ochoa va abierto hacia la derecha ya le tocó Carlos Ochoa pintando buscando salir de esa zona la juega con Sandoval que devuelve Ochoa mete centro remate gol 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 de Jaguares Sandro Sotili responde oportunamente llega después de una gran jugada del equipo de Jaguares esto se empató más tarde Chuy Gutiérrez reventó la ventana de servicios escolares y con clase Melvin la dejó pasar a su cancerbero antes de ganar más tarde por arriba una opción que se topó con Bernal Leandro se animó con un sordazo al camisa 27 le mostraron la ocre Brown se volvió a lucir en su cobertura y para segunda parte ingresó Fernando Morales que entró iluminado y en apenas 30 segundos se apuntó un golazo tras ser pomada a la saga La Candona con eso bastó para que el rival se lanzara al abordaje y Pumas aprovechaba los espacios en lo que la banca calentaba con miras a modificar el trámite marcado por varonazos hacia ambos rectángulos al brasileño lo deslumbró el sol de frente al arco pero se salvó del oso por un fuera de lugar Barbosa intercambió por palmeros los manchados negociaron una ida al vértice luego hicieron figura a Sergio con trazos frontales que solo llaman sus palmas y a Fuentes casi le comen el mandado aunque el de Greña Larga fue más veloz que la ofensiva de volea llegó la más clara que increíblemente se marchó al exterior por culpa a una mala ejecución de Heriberto Ramón Morales luego un desvío fue insuficiente para sorprender al veterano de la portería asediado cada vez más hasta el punto de ponerse la capa voladora y finalmente Piñeiro cambió por GU con poco más de 20 minutos faltantes el barullo no podía creerse la que se perdió que ni contaba porque estaba adelantado y Zela fue la última bala de Tena y con un checo en plan grande se fueron quemando las oportunidades de igualar que pasaban como meteoritos hacia la tribuna todavía hubo tiempo para una última tarjeta antes de que se consumara el rompequinieras de la fecha 13 y luego de 11 colisiones sin derrota los del ex Cruz Azul volvieron a caer en el torneo no tenemos más que admitir que Pumas ganó bien ellos jugaron mejor y fueron contundentes mientras que nosotros no encontramos el camino para penetrar a la defensa y nos faltó profundidad para crear ocasiones finalizó el caballeroso estratega ahora deberían lamerse las heridas ante el potro que llegó intimidado por el calor y los efectos que podría tener una plantilla con varios desionados como Diego Agaray Pato Galás Juan Carlos Falcón y Andrés Ugal en lo que se asomaba la fecha del partido la liga mexicana estuvo pendiente a la conferencia de prensa especial que sucede solo cada cuatro años en esa ocasión le tocó a Ricardo Lavol para anunciar a sus convocados al mundial condicionando las aspiraciones de muchos en el torneo ya que los elegidos deberían ausentarse del cierre de la campaña mientras que algunos como Chivas cedieron a seis nombres otros equipos como el de la selva mantuvieron a su plantel intacto gran ventaja sobre los demás aspirantes al campeonato igualmente ¿quién diría que el llamado Alemania 2006 iba a terminar afectando a los jaguares? Corona Ochoa después como defensas y laterales y bilaterales volantes Castro Méndez Osorio Emaza Rodríguez Rafa Márquez Suárez Wicky Salcido Guardado Pineda Vamos a contar también con Luisito Pérez Pavel Pardo Ciña Torrado El Chiqui García Jaime Lozano Ramón Morales Arellano Israel López Los ofensivos que serán Borghetti Franco Fonseca y Bravo Como ven si ustedes esperaban que eran 23 no lo son creo que tenemos mucho trabajo todavía por hacer tengo 60 días importantísimos 30 días de acá el 15 de mayo a resolver todavía en cuestiones tácticas estratégicas que tenemos que seguir trabajando por supuesto que la baja más sonada fue la de Cuauhtémoc Blanco que se refugió en el Sports Forum restaurante de su propiedad donde curó las penas con amigos de toda su confianza como Melvin Brown y Carlitos Ochoa por cierto que si estás viendo este video en el mes de abril de 2024 que sepas que muy pronto ya vamos a publicar por fin el resumen del mundial 2006 y si lo estás viendo después de mayo pues apúntalo en tu lista de pendientes porque te va a encantar llévame a Alemania Volpe no, no te llevo eh Volpe no se vale empujar al agua nambé si te va a empujar no Volpe si Cuau no Volpe si si ya andale no pasa nada ya Volpe che boludo ya che boludo ya nada che Volpe ya Volpe ya Volpe por favor boludo oh te bañaste macho luego de que las aspiraciones de algunos elementos que sonaban para subir saber como mundialistas acabaron llegó la hora de la verdad ya que un triunfo le permitirá al anfitrión asegurar el pase a la fiesta grande con el consuelo de la casa los jugadores saltaron al campo con sus hijos y el fiel público alentando todos comprometidos a muerte con la institución y su noble causa de levantar la primera estrella sonaron los clics de la cámara y entonces arrancó la afrenta con un pistolazo por encima de la escuadra otro envío miró de cerca al poste sin cerrar a tiempo y la réplica fue apenas una caricia aunque ni como culpados todavía capitalinos que se enfrentaban a un inhumano clima de 43 grados centígrados cumpliendo con las predicciones del aficionado el lorito se desplumó por una mala caída a Olalde le faltaron piernas para llegar al toque de Cervantes el mudo caló con un derechazo más débil que pata de palo y Ochoa la mató de pecho antes de guardar una bella postal invalidada por Offside cuando sí estaba en línea la puntería le falló por mucho y ni el mariscal tenía ganas de correr bajo este calorón que por fortuna disminuyó gracias a la sombra inusual Mirza Serrano agradeció ese respiro con un gol anulado por la bandera y más temprano que tarde regresaban los rayos los del sol y los que se lanzaban a la portería Villar tapó un fogonazo complicado después una pierna evitó la caída de su marco y Walter se pasó de tueste previo a la peinada de Meli el argentino lució nuevo tajadón no obstante fue incapaz de reaccionar ante la estela del guaraní que fusiló desde afuera con la izquierda y sumó uno más en el conteo la celebración fue con bolsita de agua y la esposa del gato luce feliz en ese paraíso cuasi tropical que nulaba los sentidos atlantistas con periodicasos húmedos Salvador regaló una chilenita por la anécdota y un testarazo dejó su marca sobre la base del palo para desgracia de los visitantes que en la contra fueron disculpados por una definición displicente de Jiménez nuevamente ganaron los chilangos por arriba ahora con Mustafá tu testarazo no fue tan acertado Juanito Hernández tronó una marimba en lo que el hervidero regresaba René Isidoro García efectuó su primer cambio Sandoval probó con un envío al que Fede le puso tijera otro cable estuvo cerca de ir a la cédula arbitral y el de ascendencia jamaiquina salvó su marco cuando Ortiz se pasó a una salida los huéspedes siguieron probando sin asustar con sus avances ni silenciar las maracas y hasta el cancerbero tiró rostro tras controlar como Maradona en sus tiempos como Cebollita a cada centro le hacía falta un rematador y mejor pasaron a enfocar letreros prive el ingreso de Gutiérrez que miró el intento de lance en la entrada de los últimos 20 ahora fue turno para los de blanco que patero es muy encima de la barrera y el que entró a repartir gatorades fue el debutante barrón mientras que el minino salió a cortar por tierra el público se contaba chistes en lo que improvisaban turbantes Chiquilina careció un córner al que le faltó mucha dirección y se la intercambió por el negrito con miras al cierre y en el contragolpe cayó una granada que por poco le roba el triunfo a los anfitriones de no ser por la figura de su protector ocho a esparramó el argentino pero le faltó claridad en el momento clave cabañas por un nuevo intento y luego de que reclamaron contacto en su caripela se acabó la contienda el triunfo le permitió a los felinos asegurar su pase matemático a la fiesta grande con todavía tres partidos pendientes aunque lejos de ser algo bueno afectó tremendamente y provocó que cayaran en excesos de confianza imperdonables que condenaron su excelente temporada ya que no volverán a ganar sino hasta la liguilla con el tiempo de sobra para trabajar Tenora se enfocaría en pulir detalles y cumplir de paso con la regla de los juveniles a la que todavía le faltaban minutos la oportunidad de lograrlo sería frente a Tigres una de las mejores defensivas en el torneo pero que estaba urgida de unidades el desgaste físico siempre va a haber o sea no puedo decir cómo quiere que planee venir a tres partidos hay que venir a tres partidos cuando se requiera y hay que presionar cuando se tenga que presionar yo creo que el equipo está preparado tenemos bien claro lo que nos queda que es seguir con la misma intensidad y con la misma concentración con la misma determinación en cada partido y por supuesto tratar de quedar lo más arriba que se pueda con la misma la misma forma con el mismo estilo que nuestro equipo ha tenido de visitante que hemos tenido muy buenos resultados en el torneo jugando en cancha ajena y vamos a respetar esa forma de jugar en la partida también habría un festejo oficial para Felipe Ayala que iba a cumplir 100 partidos con la casaca de manchas a la que llegó en 2002 tras militar por 7 años con los reyes equipo que lo debutó los técnicos intercambiaron sus opiniones con distintas realidades pues el tu camión apenas sumaba un 40% de efectividad en el certamen mientras que el flaco buscaba su victoria número 132 en 308 exhibiciones como profesional en la tribuna la asistencia incomparable ya se hacía sentir y Fabián Delgado se erigió hacia el centro de la cancha para realizar la señal más futbolera que dio arranque a los ataques de la U mediante el divino Gaitán el orito Jiménez replicó con un guarachazo Edgar Hernández la dejó entrar con precisión geométrica del otro lado el gato capturó hasta 3 veces y al 18 el jaguar más calvo sacó su versión tlacoyo cuando erró frente a la portería de Nigris cabeceó arriba de la escuadra por una colisión Decat perdió una de sus muchas vidas y aunque se recompuso para desviar la metralla neolonesa no evitó que los empaparan tras una serie de rebotes en el área por si no pudiera ser peor al festejado le regalaron una preventiva y pese a que Jaguari se entabló su lucha mediante trazos hacia el rectángulo fue poco el miedo que plantó en su rival concretamente el de los guantes que disfrutó de un día de campo a Veraldo lo revisaron por una plancha que lo dejó defectuoso tal como se vio en sus pases y con las patas por delante tuvo que salir Ortiz quien mantuvo respirando los suyos Barbosa disparó de frente y así se fueron los primeros 45 en el volcán que casi se apaga por obra del guaraní aunque estaba en fuera de lugar para la segunda mitad ya no salió Palmeros que le dejó su sitio a José Gutiérrez y por estar reclamando a Ochoa se le escapó el empate antes de que Heriberto Ramón cruzara un cable que se enrió en los árboles allá la envió un izquierdazo que durmió el número uno la máscara que tantas veces has visto a lo largo de este video esperaba en el piso su oportunidad aparecer en otra celebración pero con las pedradas de los jugadores se veía más que imposible y entonces el del mostacho aprovechó para ratonear más a gusto con el ingreso de Montano el chamagol no le hizo honor a su apodo y desperdició la segunda Mariscal no lució fino en su frentazo después el recién entrado casi se la grande con un cometa y pese a que otra vez el paraguayo tocó la puerta el panorama general en ambos bandos era que faltaba Tino ahora fue Walter el que escalabró un balonero y por una mano los visitantes exigían penal que no se marcó la fanaticada brincaba mientras al rival se le agotaba la energía y entonces intervino la barra para negar el empate que se olía cerca debido a la infinidad de remates Sotili ingresó con miras y algo le dijo Sandoval al abanderado que lo acusó con el silbante para que le mostrara la escarlata el divino reventó el vertical con su zapatazo a 10 del final tramo en el que se ensució el encuentro con una amarelia totalmente rigorista antes de que Hernández sufriera la hora de cortar un centro y Carlos Adrián tomar el lugar de escudero que se marchó con una sonrisa de oreja oreja Brown conectó el Ave María con el ex decaxista pero su ejecución salió insípida y para el siguiente brasileño le puso más sal aunque los de Blanco siguieron peleados con el gol por una patadinha amonestaron a Heriberto que se llevó el susto de su vida cuando le picaron una bocha a su guardameta y después del último tiro de esquina se terminó la contienda llegando a la derrota dolorosa que le costó el hidrato a Jaguares si la verdad que se vienen para nosotros semanas así el otro día tuvimos que ir a Colombia a empatar o ganar empatamos y ahora nos jugamos el miércoles la posibilidad y hoy con los resultados que habían nada más tenías que sumarte a tres y lo conseguimos así que dijimos son cuatro o cinco finales esta semana y hay que conseguirlo ya llevamos dos y esperemos el miércoles ganar la Católica ir a ganar la Puma y definir con Atlante para poder entrar a una liguilla a Magol es raro verte salir de cambio si en decisión escénica hay que acatarla por ahí en una me jugué la personal una de las focas que tenía y lo quise hacer y lamentablemente Melvin me la quitó me tocó salir por el bien del equipo no hay de otra esto lo importante es conseguir lo final que es clasificar a la liguilla y yo vengo a eso a aportar así que son misiones técnicas hay que acatarla ahora todos los ojos estarían puestos en Chiapas que recibiría Dorados durante la penúltima jornada misma que podría definir el destino de varias franquicias ya que tanto los sinaloenses como San Luis Veracruz y Atlas se pelaban por la permanencia si quieres conocer a fondo la historia de este triste descenso que incluyó escándalos de favoritismo y la llegada de una leyenda a nuestro país te dejo el link en la descripción para que continúes con el maratón del épico clausura 2006 pero desde el punto de vista de otro campamento ubicado en el océano pacífico una victoria ante el gran pez era necesaria para curarse del espanto nuevo león aunque a la vez dejaría a sus colegas en la cuerda floja por lo que los de Juan Manuel y ellos saltaron al calor con el cuchillo entre los dientes a buscar una verdadera hazaña en la aduana más difícil del momento los del sureste buscarían de paso su primer triunfo ante dicho rival que llegó muy desmotivado no solo por la renuncia momentánea del ibérico que al final rectificó sino por la lesión de su capitán Héctor López que no hizo el viaje no obstante los acuáticos dieron uno de sus mejores partidos y desde el principio reflejaron su valentía en los puños del cadenero que no titubeó a la hora de cortar por cierto que su colega se lastimó durante el calentamiento cuando aterrizó sobre el balón y se golpeó en las costillas dejándole su sitio a Uruguay Cabuto que no tuvo una participación atinada y desde el 5 tuvo que sacar a redonda el terreno prohibido por un remate de Andrés Orozco a fase de nada más y nada menos que de Pep Guardiola y ahora más que nunca los dorados necesitan de él va por arriba el contacto es de Orozco ¡Gol! 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 ¡El centro fue de Josep Guardiola! ¡El remate de cabeza de Orozco y toma ventaja apenas rebasando el minuto 5! El propio español metió la segunda estocada única que logró jugando en estos lares mediante una parábola que viajó sin escalas a la red y en apenas 20 minutos todos los inmiscuidos en el juego quedaron con cara de Guat Chava replicó con un chollazo a los mitones y en consecuencia Juanma dijo de todo pero quien le bajó el coraje fue Felipe Ayala con un disparo tan churro que hizo ver menos feo el que tiró a Ocho y Gutiérrez fue entonces que hubo tregua de malos intentos para dar paso a unos mucho mejores que obligaron a volar al de rojo desde el banderín los locales rozaron un descuento más la bocha se negaba a entrar tal como lo vivió Heriberto en carne propia aunque otra vez fue el tolozano quien sufrió más cuando pintaron a su pupilo el que le peleaba un liderato de goleo prendió lumbre en el costado de la portería y hablando de calores el que lo resintió más fuerte fue el ex de la Sampdoria que exhibía los estragos de la batalla en sus labios y se alegró por el pitazo de Hugo León Guajardo para llegar al medio tiempo lógicamente ambos equipos se tardaron en envolver por lo que tuvieron que buscarlos en su vestidor y es que 45 restantes tenía una barbaridad donde volverá a los visitantes de usted cada vez más complicado afortunadamente para el espectáculo Carlos Ochoa logró su séptimo festejo del torneo pero la afición ni con un torneo tan espectacular le bajó a su cacería de brujas pues aseguraban que el club se vendió con los sinaloenses para demostrar lo contrario el mariscal probó a puerta un par de veces pero esto solo le picó la cresta a Orozco que firmó un pepino más y de paso alegró a los hinchas potosinos no obstante el seleccionador rojiblanco sacó el orgullo y colocó con precisión recuperando una vez más la ilusión del empate aunque ni el centro demora ni cualquier otro fierrazo podría doblegar nuevamente al cancerbero como Malcom y sus hermanos en las carreras esto ya pareció una eternidad pero los huéspedes lo hacían muy cómodos a la hora de perder el tiempo y por si fuera poco Cristian Patiño que había dado pena en toda su estadía con los dorados refrescó la memoria y se sacudió la mufa tras sacudir las redes de pescar Cabañas dejó de una diana más y finalmente el referee se apiadó de Guardiola finalizando el partido para que fuera a tomar su vida a su oral en lo que Tena lamentaba su primera caída en casa no existe nada de relajamiento mi equipo demostró que es entrón y respondón a pesar de estar abajo provocamos muchas situaciones como para obtener otro resultado pero el rival también cuenta hizo un gran duelo y se defendió bien entonces no pasa nada seguimos jugando igual creo que llegaremos bien a la liguilla dijo sin saber lo que iba a ocurrir la buena noticia es que todavía podrían ser super líderes en caso de ganar ya que Pachuca también aflojó a la hora buena y cerró su temporada regular con derrota ante la máquina otro que también iba a pelear con todo era Chavita para arrancar el campeonato de goleo a Breu con quien acortó distancias durante el último partido quedando solo un tanto de alcanzar si gano ese campeonato de goleo es algo que puede quedar como secundario prefiero ganar todo con Jaguares y que el equipo crezca sería bonito tenerlo es bueno para un delantero realmente no lo tengo en la cabeza quiero seguir jugando para mi equipo y no para mí así lo he hecho y no voy a cambiar en un juego externo al paraguayo así llegamos al capítulo número 17 en el semestre que cerró con un buen encuentro al norte del país mismo que vio igual que siempre los calentamientos fotos abrazos volado y demás antes de que Jorge Eduardo iniciara la contienda que cual futchete trajo un disparo desde el círculo central al poni se le escurrió un balón que llegó hasta el recuperado Ortiz Fuentes evitó un remate del buoso polar los declives se incrementaron porque no le sancionó un penal y el mariscal hizo un pase de 50 yardas pero a los brazos de un aficionado que capturó la jugada cuando temblaron los hilos un empujón del andino invalidó lo ocurrido y Matías dejó ir toda la parte interna aunque abrió demasiado el pie y reventó una reja la tarde se empañó por culpa de una trifulca entre el público al vivero y solo empeoró al 23 por una falta dentro del rectángulo que se sancionó con el tiro mortal de Cabañas llegó a dar a Washington Sebastián tras dos partidos el gato volvió a usar su tapa y tras quitársela salió reclamar un par de envíos al cajón previo que su compañera obtuviera un corte desde el que coquetearon con amplias cuentas por la misma vía los comarqueños se encontraban la equidad gracias al poni que no desaprovechó la mano castigada y después Barbosa se llevó una tarjeta al igual que Paco Gabriel los de blanco recuperaron la batuta pero no la ventaja ya que ningún frentazo llegó a buen puerto mientras que por un choque hubo que detener la contienda para dar ingreso a las camillas otro cocolazo estrenó la segunda mitad donde un desvío cae sorprendido a Mar y ambos guardametas tuvieron una tarde ocupada en la que los calaron con metralla desde cualquier parte y que algunas veces terminara hasta los cielos el camisa 27 tomó el lugar de Raúl Enríquez como el segundo cambio tomando en cuenta que Veraldo ya no salió el complemento y luego Palmeros falló en sorprender a Caranta algo que lamentaría pues en el contragolpe llegó Ruiz para hacer la remontada en Torreón Rogelio López entró por el misionero un niño saludó a las cámaras y el vendaval de tiros cayó por ambos lados aunque los acercamientos eran de lágrima cayendo en cualquier parte menos cerca de los tres palos y Cela fue la última carta pero pasó igual de desapercibido que los chorró cientos mil centros en lo que el Pony Ruiz se salvaba un pisotón en el empeine con esta derrota Pachuca estaba en la cima momentáneamente seguido por Jaguares Cruz Azul San Luis Toluca Atlante Chivas y Tigres a la espera de resultados faltantes y la definición del descenso mientras tanto Alex Diego fue amonestado en lo que un santista jaló el pistón y Melvin desató una sonrisa nerviosa cuando evitó el tercer tanto cerca del final un trazo a segundo palo no encontró rematador el argentino le negó a Chava rebasarlo con el goleo tras una excelsa intervención Walter picoteó un bombazo que botó hacia afuera el Pony hizo vibrar la viga con su clase magistral el nazareno anuló un pase del guaraní a la red Medina y Gallego se marcharon por René Carrillo y el homie Castillo un disparo del chileno se marchó apenas desviado y con un centro hasta el anuncio de cerveza se acabó la regular de clausura 2006 listísimo para la fase de knockout con su tercera caída al hilo los del flaco debieron conformarse con el subliderato que condenó su temporada aunque de momento toda la felicidad con 30 puntos fruto de 9 victorias 3 igualadas 5 derrotas 28 goles a favor y 18 en contra además de contar con el monarca goleador Salvador Cabañas que clavó 11 pirulos al igual que Loco Abreu por segunda vez en su breve existencia los chiapanecos se enfrentaron a una serie de cuartos de final donde les tocaba un rebaño al que derrotaron fácilmente en el estreno de la campaña y que además llegaba como víctima por culpa de sus constantes bajas yo creo que el cansancio más que físico es mental nosotros somos mentalizados que tenemos que jugar mañana tenemos que jugar 90 minutos Chivas es uno de los equipos grandes del país el más popular el de más convocatoria y bueno siempre complicado es un equipo muy ordenado con gente joven y en consecuencia muy dinámico muy veloz para empezar el estratega de los rojiblancos ya no era Jan Westerhoff que sufrió los caprichos de Vergara y fue cesado ya luego el dueño dio marcha atrás gracias a la existencia de los jugadores pero el tulipán se negó a volver así que José Manuel de la Torre tomó las riendas de emergencia y se quedó con el puesto solo para enfrentar un difícil cierre de campaña en el que las bajas de Osvaldo Sánchez Francisco Javier Rodríguez Ramón Morales Gonzalo Pineda Carlos Salcido y Omar Bravo se fueron al mundial de 2006 le incomplicaron entrar a los primeros ocho los del Chepo echaron mano de futbolistas oxidados que jugaban en sus filiales y estaban prácticamente en el olvido incluso algunos miembros campeones del 97 se integraron para apoyar a los canteranos y con esta mezcla de plena juventud extrema vejez y los borrados de Alemania recibieron a un jaguares que llegaba sin ausencias la corona vertebral de Guadalajara no se arreglaba ni con el mejor quiropráctico del condado pero esto no obvió en toda la gente de ir al Jalisco para el primer round que pitó Roberto García Orozco obligado a corregir el rumbo Luis Fernando Nozca atimó en mandar a su cuadro de lujo y después de guardar un minuto de silencio para apoyar a Benjamín Galindo por el fallecimiento de su madre comenzó la ida de esta memorable serie Talavera capturó un centro el colegiado le bajó los humos a un disparo tras señalar que hubo falta los de Blanco negociaron un córner que no pasó a mayores y apenas al 5 cayó el primer amonestado que fue el venado el cobro de la infracción se fue hacia el costado y quien prendió el tejado hecho de paja fue Borboa con su machazo que durmió en la red superior el Tala ganó por aire Dorito envió su volea hasta la tribuna Edwin conectó de media vuelta sin potencia nuevamente el azul se hizo con la de gajos y al 7 le anunciaron su playera pero no hubo tarjetón al cuarto de hora Héctor Castro llegó en posición inmejorable para abrir el tanteador aunque en su parche de pirata no le dejó ver el cofre y perdió la opción en lo profundo del océano la respuesta fue un tiro sin contratiempos y después un defensor conseguió otro tiro desde el vértice que apagó el portero Chivas dominaba las acciones pero la figura de cabañas era suficiente para generar angustia incrementada mediante zarpazos parábolas y faltas que le permitieron a los de la selva regresar al partido cuando tuvo espacio Ávila jaló de su resortera apenas un costado y un trazo frontal fue alejado fácilmente pero que el propio Gaucho hiciera una bajada espectacular que mató el contragolpe Talavera resolvió desde su casa pero el despeje fue con ventajas al central y aunque Borboa se plantó frente al gato la saga se bateó para regalar el problema en un juego donde les estuvieron apedrando el rancho de todos modos la visita presumió con orgullo una manta y el entrenador platicó con Jiménez durante un saque de banda antes de que a Chava le pateaba de brazo llegada a la media hora y siguió con duelo ríspido por parte de ambos lados a Palmeros lo taquearon con la lanza de Edge pero lo que más le dolió fue el golazo del redil realizado con mezcla de riñones talento y suerte cuando al sucesor del Bofo nadie le quitó el esférico dentro de la zona de peligro y con un izquierdazo lo guardó en el palo más lejano con el electrónico iluminado los tapateos trataron de frenar a un contrario que por poco se sufría al cancerbeno seguro en sus salidas aunque había recibido fuertes críticas de que tomó la estafeta de Osvaldo Sánchez debido a los errores que costaron puntos el 28 regaló otra vez un despeje pero se quedó con todo lo que le mandaban en los cielos y Medina se entró de tres dedos directo a las manos de Ortiz entre dos rondaron a Sandoval provocando un tiro libre que menó en un lado y Jaguares encontró un buen hueco para tirar diagonales primero hacia el arquero luego la cabeza a un contrario aunque por último es el salvador que la manda a guardar en lo que le queda de vida esta primera parte el negro sacó el centro Cabañas gol 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 de Jaguares el color naranja estalla en el Jalisco llegó Cabañas entre tanto festejo Jiménez se desconcentró mirando la amarilla pese a que era su primera falta y cuando la ejecución no hizo rosca se terminó el primer tiempo que dio paso a los comerciales mundialistas y también a los de la elección presidencial ¿y ahora que ganemos contra quién vamos? chécalo en Infinitum ¿aquí sin cables? ¿ya pa' qué? ¿ya pa' qué qué? ya pa' qué ya paquetes Telmex lo tienen todo los nuevos paquetes para tu hogar o negocio incluyen todos tus servicios y también Prodigy Infinitum con modem inalámbrico sin costo ahorra hasta un 37% hay un paquete Telmex para ti ¡Háblele y contrata el infinitum! si ya tienes tu paquete juega en filaceroteles.com y gana tu un medio de Centera HP si no ¿qué esperas? Telmex patrocinador oficial nos prometió nos prometió más y mejor educación media y superior y cumplió como presidente López Obrador creará 200 preparatorias y 30 universidades públicas el nivel educativo del país aumentará cumplir es mi fuerza quiere defiende protege a la gente López Obrador honestidad valiente que despierte el México fuerte que queremos por ese México justo libre y democrático un México donde vivamos mejor con empleo y seguridad ¡Vamos a la victoria! En lo que se reinauguraba la afrenta los jugadores conversaban con su cuerpo técnico estiraban y charlaban con el árbitro mientras el resto de los elementos cruzaban el túnel salvo por Riberto Morales y Gabriel Palmeros le cedieron su lugar a Isela y Gutiérrez Manuel Sol bailó el pasito tum-tum por una dura entrada y el visitante mostró que saldría con sus garrotas afiladas cuando allá la recibió la preventiva antes de los dos minutos Eduardo despejó hasta las manos del 28 y en una larga salida los defensores del rebaño dejaron un huecote por el que ingresó el paraguayo siempre mortífero que le pegó con tubo para dar la vuelta entre un mar de papelitos el de Irapuato caracoleó para buscar la igualdad que murió en la figura de Ortiz y luego le desacomodó la espinillera a Patlán hasta el globito fue rechazado fácilmente Sandoval puso a chambear a Jerry Strath Ochoa quedó dolido y Medina desaprovechó un regalito aunque la realidad es que tenía muy poco ángulo para resolver Melvin se quedó a centímetros de desviar un remate de su compañero el gato resguardó un disparo raso del sinaloense Omar atrapó y el centro del rey de la pachanga se desplazó por el rectángulo antes de salir junto a Roberto Rivera que se marchó por Diego Martínez un nuevo servicio cruzó el espacio aéreo y el Chepo ya no sabía cómo ocultar la angustia cuando su rival sapeado al sacar la bocha para permitir el paso de las asistencias por un contacto sobre el camisa 34 por fin el bofo entró a iluminar con su presencia y con su figura más la del ex lateral necaxista el Guadalajara se animó a tirar pelotazos que mantuvieran con vida la ilusión de empatar Gutiérrez fue pintado de amarillo por una entrada artera Fuentes desoplaba la nuca a Bautista y con una barrera de último momento los huéspedes mandaron la bola al vértice solo para reventar el trazo uno más se fue de largo antes de que el Sansón se lanzara de paloma y por una mala caída Estrada se acalambró lo que aprovechó la televisión para retransmitir hasta anotaciones de la fecha 1 ahora tan lejana quien portaba el 100 estuvo cerca de mojar de media vuelta y después Barrera reventó un bolillo hasta los botines del arquero que miró desde su arco cómo dejaron escapar la tercera anotación ya en el cierre del cotejo Chivas obtuvo otra esquina su mejor jugador se tiró de chalaca pero solo desató suspiros Jiménez voló el contragolpe por tenerse fe y las chances de igualar se escapaban por los malos centros además del aplomo defensivo que contuvo un trayazo de águila Sol cayó y encontró a Reynoso de inmediato luego el pelón se contagió del mal tino de sus compañeros al cruzar un paquete que no pasó de la primera caseta y con la desesperación del tramo final llegó un cañonazo apenas arriba cuando todo era desilusión el invitado regresó a 5 del pitanzo gracias a la magia del genio que pisó de taconcito para que el compadre de Bravo la colocara con geolocalización ese arrojir a toda la avenida Vallarta en un arranque de furia y talento Bautista casi gana el partido pero se pasó de fuerza y el público no dejaba de aplaudir mientras que los de blanco creían despertar de su letargo con picoteos sin tonizón Alex Diego ingresó por Everaldo aunque Guadalajara estaba envalentonado y aprovechó su momento para cazar la victoria sin saber lo que esperaba y es que después de dos trazos fallidos y de una infracción del gauchito la conclusión era prácticamente una realidad pero nadie contaba con el cubetazo de agua fría en tiempo añadido debido a que Talavera se fue por los tacos y se atragantó el autor del daño fue un odiado canterano el mismísimo negro Sandoval ese que aseguró no estar ardido aunque no se guardó nada durante el festejo y con justa razón pues su equipo estaba dando un paso vital rumbo a semifinales pues para salvar la piel los del Chepo requerían de un evento insólito que solo se da cada 100 años Jaguares con cualquier empate en la siguiente ronda el Guadalaján no tiene otra que ganar Sandoval lo metió Sandoval y metió el gol una mala salida de Talavera y el negro Sandoval en tiempo de compensación está siendo el tercero para Jaguares que celebran en serio 3 a 2 Jaguares el milagro del centenario como se le conocerá eternamente a lo sucedido el 7 de mayo de 2006 es uno de los pasajes más memorables para el cuadro que en ese entonces sostentaba 10 trofeos de liga mexicana ninguno de ellos durante el nuevo siglo con la confianza a tope y una ventaja en el global los sureños se prepararon a recibir el duelo de vuelta en el que además de tener al calor como aliado la balanza de las estadísticas los ponía como favoritos debido a que no conocían la derrota ante su rival durante los últimos 7 choques los tapatíos necesitaban ganar sí o sí por dos tantos de diferencia en el víctor Manuel Rey en el que solo el fallecido dorado salió airoso la derrota del primer capítulo trajo consecuencias inmediatas en el redil ya que el error de Tala sentenció su permanencia en el club que lo sentó por Luis Mitchell cabe recordar que el cuadro rayado jamás había ganado en dicha casa pero como si el panorama no pudiera estar más feo apenas a los 22 segundos el orito Jiménez bajó un pase y emitió un fierrazo para ampliar el global que ahora obligaba a Guadalajara a ser tres feliz como una lombriz el anotador festejó junto a su familia al igual que la del resto de los jugadores quienes fueron caricaturizados en las playeras que portaban con orgullo sus seres queridos el gobernador también asistió al carnaval a candón que no soltaba del cuello a su oponente y por el contrario parecía cada vez más cercano a desangrarlo Bautista los sabía desde el banquillo y su discípulo soltó un champurrado que según los datos meteorológicos se disolvió unos 40.6 grados de temperatura además del 80% de humedad increíble sol fue chiflado por maldetada a la protagonista ochoa recibió una patada que le hizo caer y un testarazo no puso contento a Antonio Leonardo el dueño que presumía su maquinaria prácticamente invencible Borboa aprobó desde fuera a Omar Ortiz una infracción de Melvin Brown dio pie a que Manuel Sol pateara mal una vez más y el enemigo de los peros reclamó un toque antes de que el pirata disparara a cualquier parte Gaucho fue el primer a monestar y su equipo tuvo una de peligro cuando el de Piocha le movió sus vértebras al central y enmudeció a las marimas los zapatillos tomaron aire para demostrar que estaban vivos más a patadas se trató de calmar el encuentro que en esto de la intervención médica aunque al chepo de la torre nada parecía importar y desde su sitio buscaba mantener la motivación a tope y se relacionó los regañados y después de la media hora Martínez logró lo impensado al vulnerar la portería con una definición impecable entre las piernas de su protector para celebrar Manolo tiró otro bolillazo y Mitchell que curiosamente tenía el mismo apodo que su colega bajo los otros tres postes se puso la capa ante Jiménez y su intento de doblete como Buzz Lightyear en el momento que no puede volar Cabaña se lastimó del brazo y tuvieron que hacer un racomo más doloroso que la patada sobre el negro el Jeta Patsingán se aterrizó ante un Luis infranqueable el gato número uno alejó un nubarrón que amenazaba con mojar su casa y así acabaron los terceros 45 de esta llave en la que el ambiente mundialista ya apestaba el retorno trajo un choque de melenudos entre el rudo reinoso y el técnico Chab que no podía luchar debido al estado de su brazo aunque lo compensó con maña para tirarse un clavado y obtener la pena máxima al minuto 50 lógicamente no lo iba a fallar y por el contrario con mucho temple obligó a que el rebaño sagrado buscara a los dos faltantes ahora con mucho menos tiempo en el reloj aquí viene Cabañas va a atacar diagonalmente la pelota Cabañas sí gol por cierto que este fue el último de sus 61 goles en la institución de la que hasta la fecha es el máximo goleador en la historia muy lejos de Carlos Ochoa quien logró 40 con ese mismo número de minutos los rojiblancos tendrían que partir desde el inicio una vez más y finalmente de la torre se animó a mover sus piezas dando ingreso al mayor referente ofensivo que tiene la plantilla los nervios estaban en todos lados y el dueño de farmacias del ahorro lo sabía pues aunque la chilena de Berardo buscó menar la colmena el que traía toda la miel jugaba para las chivas de no ser por Ortiz y el exceso de blanquillos la igualdad se hubiera roto y hasta Cabañas se contagió del miedo cuando eligió un mal dictamen que costaría caro quien estuvo en Santos muestró una impecable lectura de las jugadas y su compañero se atragantó de pelota pero siguió provocando pavor en el rival ya que Tena eligió sacar a un delantero no ingresaba a Palmeros aún así Jaguars dejó la que mataba apenas a milímetros en una de esas acciones puntuales que condenan todo tal como reflexionaba en el intro de este video sin embargo su falla no fue la única pues el mejor socio que tuvo durante todo el certamen sufrió la misma enfermedad Martínez recibió una amarilla pero quien dejó su lugar fue Héctor Castro aunque el destino le gritaba a Walter que él debía ser quien se pusiera al frac el ex tiburón no aceptó su cita con el destino la mandó a un costado el local trató y trató mientras su gente aguardaba el cercano final más pronto se comerían las uñas no tanto por el centro que atrapó su guardameta sino porque con 10 en el reloj Bautista le pagó con la misma moneda al guaraní y fingió una falta que se decretó como penal Morales fue la respuesta inmediata para desconcentrar pero el número 100 andaba al 100 y la guardó con confianza reavivando el fuego y el sueño de obtener un gol más la mala noticia para los del chef pues que quien los impulsó también quería ser el que los condenara y tras calentarse con fuentes se marchó expulsado por tatuado los manotazos en la espalda el conato de bronca parece ayudar a los jaguares que le tiraron gasolina para que también se quemara el tiempo hasta bien desde que por mucho verbo que aventara no iba a lograr que el cuerpo orbital cambiara de opinión nada más 300 segundos faltaban ante una visita que tenía un hombre menos aunque ni el calor ni la roja de su elemento parece quitarle los ojos del primo mayor a Gabriel lo amonestaron por pasarse de listo el túnel inflando se generó más presión y solo 3 minutos añadieron pero la historia de los chapanekos dio un giro radical y maquiavélico Marayón recibió un balón desde la banda y sin pensarlo mucho levantó la daga que clavó Joné García en cámara lenta perpetrando la alegría chivarmana el llanto del sureste y la incredulidad tanto el narrador como de Pablo Salazar que no escatimó en buscar explicaciones otra vez Magallón la va a meter al centro busca una cabeza ¡al remate! ¡Gol! ¡Y no lo puedo creer! ¡Gol! ¡Han resucitado! ¡Con toda su historia! ¡Con toda su pasión! ¡Parece que fue el Joni García ¡Remató de cabeza! ¡Señor Díaz queridos amigos! ¡Nadie lo puede creer! ¡Las chivas están ganando! ¡Las chivas se van a meter a la semifinal! Nadie en el palco habló y más bien todos se limitaron a tomarse del pelo al igual que el público en el estadio que se había derrotado pues ningún envío complicó siquiera a la hora nuevo suplente de Osvald con justicia poética Sandoval tuvo la última del encuentro ante sus ex que rieron al último y rieron mucho mejor cuando firmaron el pase echando por la borda el torneo de los jaguares de Luis Fernando Tena ese día chivas salió con vida de la selva lacandona dando un golpe a la altura de su legado pero al igual que la pelota la vida da muchas vueltas y una semana después también quedaron fuera de manera agónica ante el Pachuca que hizo valer su condición de líder y se coronó campeón tras derrotar en una aburridísima final al San Luis por su parte jaguares vivirá despedida de gran parte de su plantel unido por siempre bajo la hermandad de un buen fútbol disuelto por el mercado de fichajes aunque también por las tragedias personales Luis Fernando decidió no renovar y se marchó a la América donde su hermano fue leyenda sin embargo a él no le fue tan bien y luego de perder una final frente a los Tuzos salió por la puerta de atrás para encontrar años más tarde su revancha en el Tri llevándolos al podio en Londres 2012 Everaldo Barbosa se fue a Aguascalientes Carlos Ochoa a Rayados y Walter Jiménez a Santos pero aunque ninguno pudo triunfar en la liga mexicana a los siguientes tres nombres les tocó un final mucho más duro Alonso Sandoval se fue a Veracruz más ni ahí ni en ninguno de los otros seis equipos donde Milito pudo consolidarse Tecos, Monterrey, Monarcas, América, Necaxayatlas fueron parte de su currículo pero su carrera tan prometedora jamás despegó por culpa de indisciplinas borracheras y escándalos de paternidad por lo que se retiró sin pena ni gloria hasta que volvió a ser relevante recientemente pero por los motivos equivocados en 2021 mientras vivía en Estados Unidos el negro fue detenido por manejar sin licencia y con un kilo de cocaína libró la cárcel con el pago de una multa sin embargo en 2023 volvió a ser detenido por faltar un par de comparecencias por cierto que el amor que generó con los chapanecos terminó en odio cuando desdeñó la ciudad y los habitantes durante una entrevista en la que además dejó ver un poco de los manejos turbios y los privilegios que tuvieron por parte del gobierno que pasaba por alto la manera en que rompían las reglas Hablando del gato él también resultó tener su historia y cambió las máscaras de Blue Demon por las inyecciones luego de continuar su carrera con pocas oportunidades enrayados el jugador fue inhabilitado en abril de 2010 por dar positivo en dos controles antidopaje tan solo un par de años después y cerca de lo que hubiera sido su regreso fue presentado ante los medios de comunicación pero como fichaje estrella de una banda de secuestradores en la que señalaba a las víctimas a cambio de un porcentaje dichos actos le costaron 75 años en Cadereyta donde habita actualmente aunque ya no quiere saber nada del fútbol pues ahora presume una profunda fe católica que según él lo ayudará a salir algún día del penal que no pudo atajar ya por último el mejor jugador de aquel equipo también sufriría pero él por estar cerca de morir junto a su técnico Salvador Cabañas Ortega llegó a la institución a su crema como el bombazo del mercado y muy pronto dejó en claro que su talento estaba al nivel de los extranjeros más grandes al cargar con un club en el que las exigencias pesan demasiado durante su brillante estadía llegó a la final de claustura 2007 fue dos veces consecutivas el máximo goleador de la Copa Libertadores y muchos lo consideraron como el mejor artillero del continente estando cerca de llegar a Manchester United no obstante en la víspera de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 a la que apuntaba como estrella vivió un acontecimiento trágico durante la madrugada del 25 de enero cuando acudió junto a su entonces esposa al Barbar localizado en la Ciudad de México donde sufrió un disparo en la cabeza dentro de los baños del lugar el responsable fue identificado como José Jorge Valderas Garza alias el JJ con quien discutió bajo los efectos del alcohol luego de varias semanas luchando por su vida milagrosamente el delantero despertó en el hospital y poco a poco se recuperó pero tuvo daños permanentes que le impidieron seguir compitiendo en el máximo nivel pese a los múltiples homenajes su figura se fue olvidando y tras perder parte de su fortuna durante el divorcio se refugió en su natal Paraguay junto a familiares y amigos cercanos donde supuestamente se había convertido en panadero y vivía en la pobreza rumores que después él mismo desmintió Jaguari sobrevivió 12 años más y durante ese lapso calificaron otras 7 liguillas pero jamás lograron superar los cuartos de final hasta su descenso en la clausura 2017 cuando después de varios cambios de dueños fueron desafiliados por los adeudos culpa de Carlos López Argoi una vez más Chiapas y el sur de México se quedaron sin equipos de primera división aunque el recuerdo de este cuadro con corazón de Jaguar que dominó el calor y se ganó a los fanáticos hasta su abrupto final permanecerá por siempre como una de las más recordadas leyendas del fútbol mexicano ¿Qué crees que hubiera ocurrido si el Johnny no metía ese gol en el último segundo? ¿Crees que Jaguarez hubiera ganado ese título? ¿A qué se debió el éxito que tuvieron durante clausura 2006? Déjamelo saber en tus comentarios Si te gustó este recuento regálanos un like y ayúdanos a compartirlo para que más personas sepan la historia de este club por cierto que si aún no te escribes te invito a que lo hagas Con este video orgullosamente inauguramos nuestra quinta temporada y continuaremos armando juntos el rompecabezas de todas las leyendas del fútbol mexicano ¡Suscríbete al canal!